Bienvenidos a Freaky Guías, hoy vamos a ver la reseña de Transatlantic, este juego de Mark Gertz que ha sacado Rio Grande Games en inglés, está la edición en inglés, ¿vale? Y que va a sacar, si no la ha sacado ya, la va a sacar aproximadamente, más que Oka creo, en el idioma español, ¿vale? Tenemos aquí esta copia, totalmente precintadita, que es de Javier, que le mandamos un fuerte abrazo y le damos las gracias por dejarnos cedernos esta copia para hacer esta reseña Y lo que vamos a hacer, vamos a ver el contenido, le quitamos el precinto, vemos cómo se juega y una partida este de Transatlantic, así que venga, vamos a ello Bueno, y ya sin el precinto, pues tenemos aquí lo que es la portada, fijaos, una especie de barco en plan Titanic, un transatlántico, la gente sigue despidiéndose Y bueno, pues, el logo de Rio Grande, Mark Gertz, y vamos a ver la parte de atrás de la caja para ver qué nos encontramos en esta caja Pues nos encontramos, fijaos, bueno, aquí se ve una ilustración de los billetes, ya veréis ahora que tiene billetes este juego para dinero Las cartas de lo que son los transatlánticos, los tableros personales de los jugadores, y bueno, pues lo que son los etas o los tableros de los océanos donde se irán colocando los transatlánticos Y con una pequeña introducción, ya veis, en inglés, y bueno, es un juego de 2 a 4 jugadores, las partidas entre 60 y 90 minutos, y para mayores de 13 años Y bueno, es un juego, ya veréis, es heredero de Concordia, un juego que, bueno, creo que no hemos visto aquí en el canal de Concordia Pero bueno, es un juego heredero del Concordia, de Mark Gertz, que es donde básicamente los jugadores, pues, tendrán cada uno las cartas en sus manos Y según las vayan bajando, pues irán haciendo acciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver la vuelta de la caja, vamos a ver el contenido de la caja y ya vemos ahora después el tutorial Bueno, pues abrimos poquito a poquito y que nos encontramos en el interior, bueno, pongo esto un poco cuadradito para que lo tengas así centradito Y bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Bueno, vamos a ver esto de aquí, que esto de aquí parece barcos de la era del vapor, ¿vale? Y esto, pues, no sé exactamente lo que es, parece que es un, no parece que es el reglamento, sino simplemente lo que es un libreto de ambientación A ver si lo puedo poner centradito, un libreto de ambientación, en papel satinado todo color De lo que son todos los barcos que vienen en el juego, pues, la ambientación de cada uno de estos barcos Realmente ya veréis que este juego, el tema de los transatlánticos, está ambientado en la época que se dio el salto de los barcos de vela a los barcos de carbón, ¿vale? Los barcos de vapor, por lo tanto, pues, todos los barcos que salen en este juego, pues, son barcos reales Y hubo una especie de carrera marítima para ver que barco era el más veloz, el que llevaba más pasajeros, más mercancías y todo eso Y el juego, de hecho, simula un poco lo que es esta ambientación, ¿vale? Y bueno, vemos aquí, pues, esto, un libreto de ambientación de todos y cada uno de los barcos, como, bueno, en perfecto inglés, por supuesto Y ya veis, pues, genial, a mí me parece esto un detallazo Este barco, y de hecho vienen aquí detrás los barcos, la bandera de creación, etcétera, ¿vale? Pues, el año en que se creó, bueno, el nombre que tenía, la línea que hacían, el dónde, qué puerto, en qué lugar, en qué castillero se construyó, etcétera, ¿vale? Y fijaos, si tuvo el sello de barco más rápido en su momento, etcétera, ¿vale? Pues, un libretillo de eso, está muy interesante esto Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues, tenemos por aquí lo que son los billetes Los billetes, voy a sacarle esto de aquí Fijaos en billetes, los billetes son papel satinado también, ¿eh? No es papel normal Fijaos un billete de 10 libras Que por detrás son así Y bueno, pues, un montón de billetes de 10 libras También tenemos billetes de 20 libras Fijaos, un billete de 20 libras O sea, tiene un buen tacto los billetes, ¿eh? Y mira que a mí, personalmente, no me suelen gustar los billetes en los juegos Suele preferir los troqueles, ¿vale? Para las monedas Pero este billete, estos billetes tienen muy buen tacto, ¿vale? Así que está muy guay Y bueno, tenemos aquí, pues, billetes de 50 libras Pues, billetes de 50 libras Fijaos El billete de 50 libras Y vamos a la parte de atrás Para la parte de atrás Y creo que queda solo el de 100 libras Correcto Queda solo el de 100 libras Que es este de aquí Fijaos Billetes de 100 libras Y la parte de atrás de billetes de 100 libras Y ya está Todos estos billetes Pues, un fajote, bueno, de billetes Para usar en las partidas de este juego Voy a ponernos por aquí Bueno, ¿qué hemos encontrado? Bueno, maderita La maderita me gusta a mí dejarlo por último Pero como está aquí arriba del todo Pues vamos a ver la maderita Hay maderita Realmente, bueno Estoy teniendo por aquí Y fijaos Hay, pues, casitas Lo que son estos muñequitos Habréis ahora después Y faltan los cubitos negros Los cubitos de carbón Hay casitas amarillas Y casitas Y... Casitas amarillas Y personajes amarillos Hay también verdes Hay azules Y hay rojos Y ya está Y luego, pues, obviamente Muchos cubitos de carbón Vale Voy a meter aquí Dos o tres cubitos de carbón Para que veáis Se los pongo cerca ¿Vale? Para que lo veáis Hay casitas Muñequitos Esto sirve para colocar En los distintos Cuando coges un barco Colocas tu muñequito encima Que es como tu capitán ¿Vale? Fijaos como son los capitanes Y bueno Pues las casitas Ahí, pues, para ir colocando En función de cuando Vaya escogiendo Los distintos lugares Los cenos Y bueno Pues todo esto Pues es la maderita del juego Ya veis Un montón de maderita De los cuatro cuadros del juego Y falta también Pues los cubitos de carbón ¿Vale? Que son Pues son estos de aquí Los cubitos de carbón ¿Vale? Que sirven pues Porque ya veréis Hay barcos La mayoría de los barcos A partir de cierto momento Pues tienen combustible de carbón Bueno, vemos aquí Que están lo que son Los barcos Parece así Que son los barcos Están precintados Parece que tiene abre fácil A ver si lo encuentro Ya sabéis que a mí El tema de este abre fácil Se me da fatal Pero bueno Confiemos en que lo consiga hacer Pues lo consiga hacer Pues ahí está Abre fácil hecho Y bueno Fijaos que vienen Los barcos tienen El reverso Fijaos Estos son los cuatro Barcos iniciales ¿Vale? Fijaos Y viene ahí pues Start De inicio ¿Lo veis? Y los barcos iniciales Son barcos de vela ¿Vale? Fijaos por ejemplo Este de aquí El Ariel Pues un barco de vela ¿Vale? Y por ejemplo Vamos a ver los barcos iniciales Pues el Ariel El Leander este El Thermopylae Y el Cutisark ¿Vale? Fijaos Barcos de vela Estos son los barcos iniciales Luego tenemos aquí Este barco Que es de doble cara Que es el Scotia ¿Por qué? Porque este es un barco inicial Que empieza también colocado En el tablero ¿Vale? No puede tenerse ningún jugador Y estará colocado Al principio de la partida Y luego tenemos por aquí Pues un montón de barcos Estos de aquí son negros Ahora miraré por qué son negros Porque no sé lo que son Y fijaos Tenemos aquí un montón de barcos Pero fijaos El reverso de los barcos Tienen numeritos Porque indican El año en el que va a ir saliendo Fijaos por ejemplo Los del 1 Salen del año 1870 Al año 1874 ¿Vale? Pero sin embargo Por ejemplo Los del 5 Del 1890 A 1894 Y los del 9 Que es el último número Pues del año 1910 A 1914 Y los barcos Pues fijaos Pues tienen un precio de compra Un precio de compra Un precio de El precio que te da Cuando haces la travesía Viene aquí La velocidad La mercancía que puede llevar Y los pasajeros ¿Vale? Y bueno Fijaos que también Los barcos Aunque tengan El mismo reverso Del 1 Hay barcos Hay barcos De distintos colores ¿Vale? Esto servirá para la puntuación Como va a ir después Pues ya ves Un montonazo de barcos ¿Vale? Y esto de aquí Que tiene un 10 Que imagino que será Para el final de la partida Pues son Parecen pues Ciudades Ciudades que no sé Que es el final de la partida Imagino Todavía no me han liado las reglas ¿Vale? El final de la partida Imagino Pues los jugadores Tienen la oportunidad De coger Pues puertos O no sé O no sé lo que será Pero bueno Fijaos Cartas de distintos colores Y tienen el 10 detrás Como si estuviese Para el final de la partida ¿Vale? Bueno Pues esto por este lado Y abrimos Esta de aquí Si se capa de abrirla Y estas van a ser Las cartas Que Se usarán Los distintos jugadores Para ir bajando Y haciendo acciones Y las que se podrán Ir comprando ¿Vale? A ver Vamos a ver Si por detrás Esta es inicial Este es Fasco inicial ¿Vale? Tiene reverso doble Luego tenemos por aquí Fijados las cartas Del jugador verde Las cartas Del jugador amarillo El jugador azul Y el jugador rojo Y luego Estas de aquí Ya son las cartas Fijaos que tienen Estas de aquí Ya tienen Pues lo que son Las letritas A y B Creo que serán Primero las de la A Y luego las de la B Que estas son cartas Que se podrán comprar Para hacer acciones avanzadas Básicamente Si cogemos Por ejemplo Esta del jugador verde Todas Las manos iniciales Serán similares A todos los jugadores ¿Vale? De hecho Esto es una cosa muy importante Una de estas dos Habrá que elegir Las principales partidas Para ver con cuál se juega El modo avanzado El modo fácil Y luego el jugador Tendrá esta mano de cartas En su mano ¿Vale? Y conforme vaya bajando cartas Pues irá haciendo Las acciones de las cartas Ahora es una carta Que te permite recuperar Todas las cartas de vuelta Y cuando la recuperas de vuelta Pues de nuevo Irás haciendo acciones ¿Vale? Todos los jugadores Pues se tendrán mano común De hecho Aparte de la mano común En el momento que se pasa El turno Pues se podrá coger De una oferta de cartas Que son estas Se podrá coger Una de estas cartas Que irán a la mano Y harán que las manos Pues se vayan diferenciando De los jugadores ¿Vale? Pues para qué sirven Las cartas estas Ya las veréis en el tutorial Bueno ¿Qué manos encontramos? Pues tenemos aquí ya Lo que son tableritos Tableritos Voy a ver Esto que le ha hecho Por ejemplo A ver si lo puedo Trocarar fácilmente Este tablerito Es el tablerito De puntos de victoria Que se irá marcando Durante la partida ¿Vale? Durante la partida Los jugadores irán ganando Puntos de victoria ¿Vale? Pues se irá marcando Con este tablero de aquí Y fijaos Esto tiene un lado Pues más oscurito Y un lado más clarito Lo colocáis porque queráis ¿Vale? Aparte marcado de puntos Pues tenemos por aquí Por ejemplo Esto de aquí Que son Los Lo que vamos a marcar Bueno Fijaos Esto de aquí Creo que es el del jugador Bueno Es el de A tres jugadores Parece El tablero de un jugador De tres jugadores Y esto marca En función de ninguno de los jugadores Los tableros de mar Que se van a colocar ¿Vale? Y es el tablero personal De uno de los jugadores A tres jugadores Parece Que se puede ir subiendo Este tablero de aquí Este tablero de aquí O este tablero de aquí Da puntos de victoria Etcétera ¿Vale? Bueno También tenemos aquí Fijaos En los setillas Que indican Pues Esto pues Lo que da puntos Al final de la partida Estas los setillas ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esto de aquí Que está por aquí Que son una especie De certificados Es un certificado Que se van ganando Cuando compras barcos Si son el barco En esa línea Que tiene más velocidad O más pasajero O más capacidad Etcétera ¿Vale? Se irá ganando esto de aquí Bueno Por aquí estos troqueles Por aquí tenemos también Lo que parecen que son Esto yo diría que es Pues parece que es Para hacer un inserto ¿Vale? Se dobla Y se Se dobla Se quita esto de aquí Y se usa para hacer un inserto Bueno Ahora después vemos Cómo se hace el inserto Fijaos Esto de aquí Eso Cartoncillo Va a hacer inserto de cartón ¿Qué tenemos por aquí también? Pues tenemos por aquí Pues más troqueles Estos troqueles Fijaos Estos son Se me destroquera solo Estos troqueles son triples ¿Vale? ¿Por qué son triples? Porque estos son los troqueles De los océanos Fijaos Por ejemplo El océano Indico Pues aquí se van colocando Los barcos ¿Vale? Fijaos Esto es Baltimore ¿Vale? Esto no sé si es una variante O una variante Creo que se podía jugar Por un lado Por el otro En plan océanos O en plan barcos En Estados Unidos ¿Vale? Y bueno Fijaos Este por ejemplo El océano Indico Tenemos por aquí El mar australiano Por aquí tenemos El océano Pacífico El Atlántico Sur Y el Atlántico Norte ¿Vale? Que no sé si se está viendo Por aquí El Atlántico Norte Y todo esto Algunos se me están destroquelando solos Lo cual indica Que está bien Porque Para destroquelar Y Pues esto Lo vamos a apartar Para seguir viendo Lo que tenemos En el interior ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos Fijaos Otro tablerito personal De uno de los jugadores En este caso pone cuatro o más Así que imagina que sea Para cuando son cuatro jugadores Y por este lado Cuando son dos jugadores Fijaos Y aquí tenemos Pues cuando un jugador supera O los 50 puntos de victoria Fijaos O los 50 puntos de victoria O los 100 Y esto de aquí Pues son Las fichas Que se van colocando Pues en los distintos lugares Cuando se van mejorando ¿Vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos por aquí Fijaos Lo que es esto de aquí arriba Que es La zona donde se colocará La oferta de barcos Voy a sacar Es que no sé sacar una Bueno, no la voy a sacar Eso que lo que harán a continuación Indica la oferta de barcos Se puede colocar por un lado Que cuestan los barcos más dinero O por otro lado Que no cuestan más dinero Pero algunos traen carbón Y otros no traen carbón ¿Vale? Esto de aquí Pues lo que cuesta La mejora de carbón Tableros individuales Para tres jugadores O si son Cuatro jugadores Y tenemos por aquí Pues más losetas Aquí esto de aquí Fijaos esto de aquí Lo que os he dicho La oferta de barcos Que por un lado Pues fijaos Pues no No da nada Y por otro lado Pues cuesta O cero dinero O diez dinero Y luego se va corriendo Y bueno Pues todo esto por aquí Vale Pues estamos viendo ya Pues ya estamos acabando Fijaos Está acabando ya Lo que hay por aquí Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Pues lo que parece que son Las materiales Generales Y un Parece una especie De reglamento De un vistazo general Del juego ¿Vale? Vistazo general del juego Fijaos Lo que son los barcos Desplegar barcos Transportar Y bueno Pues esto de aquí Hay cartas de acción Y fijaos Es un desplegable ¿Vale? No es ni un reglamento Si quiera Es un desplegable Pues parece como Un reglamento De visión general Del juego Por aquí tenemos Bueno Positas zip Ahora veremos Cuántas son Y por aquí tenemos Lo que va a ser El reglamento ya final Que está abajo del todo Que cuesta sacarlo Y no Estos los preparativos También son desplegables Fijaos En realidad Pues el otro Lo otro junto con esto Es el reglamento Que cortito Fijaos ¡Uy! Que guay! Todos los barcos En un desplegable Y esto de aquí ¡Uy! Que se me cae De nuevo Que no va a ser difícil Sacarlo de aquí A ver Esto de aquí es Parece que esté en alemán Esta parte de aquí ¿Vale? Pues esto en alemán El setup en alemán Y el setup en inglés No sé No me he fijado Si el reglamento Venía de algún lado alemán Y por otro lado en inglés Pues por este lado Está en inglés Y por este lado Está en inglés también Así que este sí que está en inglés Por todo lado El otro lado Los preparativos El otro sí que te viene en alemán Bueno Y ya está Esto es el contenido del juego Hay por cierto aquí Bolsitas zip Le quito esto Y vamos a ver cuántas bolsitas zip Trae Pues trae Bolsitas zip De un tamaño pequeñito Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete bolsitas zip Y con esto y un bizcocho Ya hemos visto el contenido De este Trasatlantic Lo que vamos a hacer ahora Es vamos a ver Pues cómo se juega Y una partida A este Trasatlantic Bueno Vamos a ver cómo se juega A este Trasatlantic Vamos a poner la caja por aquí Y vamos a ver A ver cómo la pongo Y vamos a ver Pues a cómo se juega Una partida Trasatlantic En este caso Vamos a ver Lo de dos jugadores ¿Vale? Pero ya veréis Que de dos O tres O cuatro Pues se juega realmente Bastante parecido ¿Vale? Bueno Lo primero que hay que hacer Es montar el tablero El tablero Hay que montar Hay que montar Una zona Para la distribución De las cartas De barco Según se vaya comprando Este tablero Tiene dos caras Un lado Que viene Esto de aquí En libras Y otro lado Que no tiene La parte de atrás En libras ¿Vale? Lo voy a enseñar ¿Vale? Lo veis ¿No? Que no tiene como libras Pero fijaos Que sí que tiene Si le damos la vuelta Una zona que parece Que tiene como carbones Y una zona Que no tiene carbones ¿Vale? Ya entenderéis esto Ahora después Cuando siga Bueno Lo explico ya Porque si no se me va a olvidar después Básicamente Cuando compráis barcos Si compráis barcos Por este lado Van a tener un sobrecoste extra Mientras más a la izquierda está Y aquí Si compramos barcos Mientras más a la izquierda Si están en estos tres puestos Te va a venir con un carbón Ese barco Pero si lo compras De aquí De aquí No te vienen con carbón Pero lo bueno Es que lo tenéis Sobrecostes extra De dinero ¿Vale? Tú vosotros decidís ya Por el lado que jugáis El juego básico Pues es jugar con esta cara De por aquí ¿Vale? Ponéis el tablero por este lado Lo montáis así De esta forma Si no está todo Como estoy haciendo yo Y pues tenéis por aquí Ya el tablero normal de juego ¿Vale? Vale Pues una vez montado El tablero de juego También hay que montar El tablero donde van a ir Los barcos ¿Vale? Los tableros Hay uno de los tableros Individuales Que te indican Como deben montarse Fijaos que para dos jugadores Habrá que montar El tablero De Atlántico Norte Junto con dos más Cuando son tres jugadores El Atlántico Norte Junto con tres más Y cuando son cuatro jugadores Pues Atlántico Norte Con los otros cuatro pequeñitos En este caso Fijaos Hemos puesto pues El de Atlántico Norte Junto con el Océano Pacífico Y el de Atlántico Sur ¿Vale? ¿Y por qué he puesto estos? Porque realmente Fijaos Por las líneas estas Pues quedan más bonitos Está como más seguido Es así el dibujito Que así guay ¿Vale? Pero en realidad Da igual cual pongas ¿Vale? Además fijaos Que en Atlántico Norte Hay que colocar un barco Que por otro lado Es igual Que es el Scotia Que de hecho Viene marcado En qué posición va el Scotia ¿Vale? Está ya navegando en Atlántico Norte Y que empieza ya colocado ¿Vale? Además fijaos Que Volvemos al tablero Fijaos que en función Del número de jugadores Vienen aquí los barcos Que hay que mandar A la zona de desguace ¿Vale? De barcos Si son dos jugadores Hay que mandar dos Por nueve Dos por cada uno De los nueve montones Y son tres jugadores Uno por cada uno De los nueve montones Y son cuatro jugadores Ninguno Eso quiere decir Quiere decir que Cogemos el mazo de barcos Que fijaos Tienen numeritos Del uno Del dos Del tres Del cuatro Hasta el diez ¿Vale? Que tenemos que tener Ordenados Barajados Cada uno De los números De forma individualmente Barajados Y colocados Cada montón Uno encima del otro Fijaos El nueve va encima Del diez El ocho Va encima del nueve Y cada uno De esos montones Va barajado De forma individual Bueno pues esto indica Bueno pues esto indica Que aquí lo que hay que hacer En una partida De dos jugadores Es coger dos De cada montón Hasta el nueve Ojo no del diez De cada montón Hasta el nueve Y colocarlos En la zona de desguace Y si fuesen tres jugadores Uno de cada montón Hasta el nueve En este caso Pues dos del uno Dos del dos Dos del tres Dos del cuatro Esto obviamente Todo al azar Dos del cinco Dos del seis Dos del siete Dos del ocho Y dos del nueve Estos barcos No van a estar en la partida Van a ir a desguace Y ya tenemos Lo que es El montón de barcos Montados Normal Y todos estos barcos Van a ir a desguace El desguace Es una zona Que hay que colocar aparte Que vente por aquí Y sale Que lo voy a colocar por aquí Donde colocaremos Los barcos Del mismo color De forma agrupados Para que se vea El número de barcos Que hay Fijaos El rojo Otro rojo Un azul por aquí Un verde Un azul Un rojo Un verde Un rojo Un negro Un verde El primer blanco El segundo blanco Otro negro por aquí Otro blanco por aquí Y otro azul por aquí Fijaos Va a haber tres Ahora mismo Es de guace blancos Cuatro rojos Cuatro azules Cuatro verdes Y tres negros Además a continuación Empezando desde la izquierda Se rellenará Esto de aquí Con los barcos Fijaos Que los tres primeros Serán del uno Y los tres siguientes Del dos en este caso Porque es una partida A dos jugadores Obviamente Mientras más barcos Se quitan Pues más rápido Era este mazo Para abajo ¿Vale? Además Cogeremos este mazo De aquí Y lo bajaremos De forma individual Las del B Que la colocaremos Debajo Y las del A Que colocaremos Encima Y sacaremos Cinco cartas Que esta sea la oferta De este tipo de cartas Que se podrán comprar En la partida Y lo dejamos así ¿Vale? Y ya te han montado Pues esta zona de aquí Y esta zona de aquí Pues ya está montado Lo que son los tableros ¿Vale? Esto lo podemos quitar ya Luego vamos a ver Bueno, tenemos por aquí La zona de los puntos de victoria Que obviamente La zona de los puntos de victoria Cada jugador colocará Uno de sus capitanes Para ir luego marcando Los puntos de victoria Y por supuesto En la zona general Tenemos por aquí Las fichas Esta ficha de mejora Los carbones Y esto que son los contratos Que bueno En el modo básico No sirven para nada Pero ahora lo explico Para que sirven Y por supuesto Pues el dinero ¿Vale? Y con esto Pues ya están montados Los preparativos generales Vamos a ver los preparativos De cada uno de los jugadores Cada uno de los jugadores Lo que tiene que hacer Es coger un tablero individual Que marque el número De los jugadores Al que se está jugando La partida En este caso Fijaos Son dos jugadores Pues se coge el tablero De dos jugadores Si por ejemplo Fue ser de tres jugadores Fijaos que están Estos tableros de aquí Cada uno de los jugadores ¿Qué diferencia hay? Fijaos los puntos de victoria en medio Son diferentes en dos jugadores Y en tres Y también es diferente en cuatro ¿Vale? En este caso Una de dos Y otra de dos Cada jugador Elige un color obviamente Y cogerá las fichas De su color Y las maderitas En este caso Pues todos estos capitanes Todas estas casitas Esta ficha de aquí Y la ficha de 50 puntos de victoria Y por supuesto También cogerá su mazo de cartas El mazo de cartas Que trae Cartas Bueno Fijaos estas cartas Están en inglés Porque esta es la versión En inglés del juego Pero el juego se habla en español ¿Vale? La de shipyard La de transporte La de región La de carbón La de ship agent La de invest Y la de director Fijaos que estas son las cartas Que unían en el modo normal Si fuese en el modo avanzado Se quitaría la carta De Director Y se pondría Modo avanzado Bueno, una variante más bien Y se pondría la carta de presidente Si se usa la carta de presidente No se usa la director Y viceversa ¿Vale? Y si se usa la carta de presidente Ya se usarán los contratos Bueno, pero ahora después Os explico esta variante ¿Vale? ¿Vale? Pues una vez que los jugadores Tienen todo esto Y tienen sus peones Y sus capitanes aquí Y su peón por supuesto En el 0 de punto de victoria Cada jugador empieza Con 150 libras Los jugadores cogerán 150 libras Y se lo colocarán En su zona de juego Fijaos Un billetito de 100 Y otro de 50 Pues en su zona de juego Lo pongo por aquí Para este jugador Y además Cada jugador Empezará con uno De los barcos Iniciales Fijaos Estos son los barcos Iniciales Hay uno para cada jugador Hay cuatro Se barajará muy bien Y cada jugador Cogerá uno Por ejemplo Este para el rojo Y este para el verde El resto de barcos Que no se usen Pues se devuelven a la caja Y ahora se mira La fecha De creación De ese barco La fecha de fabricación El que tenga la fecha Más antigua Es el jugador inicial En este caso 1867 1868 Pues el rojo Será el jugador inicial Que cogerá la carta De jugador inicial Que se la colocará En su zona de juego Y el jugador inicial Cogerá y colocará El barco Lo más a la derecha posible Arriba Junto con uno De sus capitanes Para indicar Que ese barco Es suyo El siguiente jugador Lo colocará A continuación Con uno De sus capitanes Para indicar Que ese barco Es suyo ¿De acuerdo? Además De estos preparativos Que hemos visto ahora Ahora cada jugador En orden inverso Y esto es importante Empezando por el último jugador Y yendo en orden inverso Podrá comprar Uno de los barcos De la oferta de barcos Y desplegarlo De forma inmediata ¿Cómo funciona De comprar? Muy sencillo Vamos a ver ¿Cómo se compra? Al principio de la partida Ojo que esto es distinto Y habréis dado después A la compra Con la partida Ya usando la opción De comprar ¿Vale? La compra al principio De la partida Esta primera compra Que es obligatoria Que es una opción Al principio O sea que es una cosa más Que se hace al principio De la partida Simplemente En este caso El segundo jugador Que hemos dicho Que es el verde Va a comprar cualquiera De estos barcos Y va a pagar El coste del barco En rojo Más el número Que haya debajo En libras adicional Por ejemplo Si comprase este barco De aquí Le costaría 70 más 30 100 Si comprase este 90 más 50 140 Si por ejemplo Si compra este Le cuesta 80 Más 0 Le cuesta 80 Pues por ejemplo Imaginad que Paga 100 Recupera 20 Y se compra Este barco de aquí Cuando se compra este barco De forma inmediata Debe desplegarlo Desplegarlo Es simplemente Colocarlo En el océano Del jugador Que tiene el barco A su izquierda En una partida De dos jugadores Sería del otro jugador Pero si fuese Más de dos jugadores Pues tiene que elegir El jugador de su izquierda En este caso El jugador verde Que es el que ha comprado Este barco El jugador de su izquierda ¿Cuál es? Este de aquí Pues lo desplegará En esta zona de aquí Junto con un capitán Y ojo Con un carbón Porque ya Los barcos Que tienen banderas O bordes de colores O sea Todos menos los iniciales Que son de bordes marrones Son barcos de carbón Y todos Vienen Entran con un carbón ¿De acuerdo? Eso quiere decir Bueno Entrar aquí Desplaza este barco Hacia abajo Y se mete aquí ¿De acuerdo? Bueno La zona de compra De barcos Se desplaza Hacia la derecha Voy a hacer izquierda A vosotros Y Una vez Se ha desplegado Se saca Un nuevo barco Y se coloca En esta posición El siguiente jugador Que sería El jugador Rojo En este caso En este caso En el sentido inverso Cuando se compra Los barcos Al principio Comprar uno De estos barcos Y por ejemplo Imaginaos que decide Pues Venga Va a comprarse Este de aquí Este negro Le cuesta 70 Más 20 Le cuesta 90 Pues paga 100 Y coge Un billetito de 10 Un billetito de 10 Que se lo lleva Y se compra Este barco de aquí Lo tiene que desplegar En el jugador De su izquierda En este sitio de aquí ¿Con qué lo despliega? Lo despliega Con un carbón Y con uno de sus capitanes Para indicar que es suyo Y por supuesto Esto lo mando para abajo Y se coloca En esta posición Y así que sí Con esto Están hechos Los preparativos De la partida Ya con esto Puede dar comienzo A la partida De Transatlantic Bueno ¿Cómo se juega en Transatlantic? Transatlantic es un juego Muy sencillo Lo que se hace Cada jugador en su turno Lo que hace es Cogerá su mazo En este caso Empezando por el rojo Juega inicial Y jugará una de sus cartas Y hará la opción De la carta que use ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ir viendo Las cartas una a una Imaginaos que el jugador rojo Decide usar Esta carta de aquí Esta carta de ahí ¿Qué pone? Puede comprar Hasta dos barcos Y desplegar Uno de ellos En un mar Comprar barcos ¿Cómo funciona? Pues va exactamente igual Que Bueno por cierto Esto no lo he repuesto Esto siempre hay que reponerlo ¿Vale? Al principio de la partida Comprar barcos ¿Cómo funciona? Muy sencillo Exactamente igual Que lo habéis visto hace un momento Puedes comprar Puedes comprar uno o dos barcos Pagando el coste Que viene aquí arriba En este caso Por ejemplo Este de aquí Cuesta 40 Este cuesta 70 60 más 10 Este cuesta 90 Más 20 110 Este cuesta 70 Este cuesta 150 Y este cuesta 140 ¿Vale? Puedes comprar uno o dos Imaginaos que tuviese dinero suficiente Para comprarse dos barcos ¿Vale? No tiene Pero bueno Vamos a poner Como estamos explicándolo Pues imaginaos que tuviese dinero suficiente Y se compra este Y este ¿Vale? Vamos a ver Uno que sea así Antiguo Y este Este es más antiguo todavía Este y este se va a comprar Vale Fijaos Se compra estos dos barcos Y tendría que haber pagado Por este 150 Y por este 40 Cuando los compra Se los pone en su zona de juego Les pone encima Un capitán Y ojo Les pone encima siempre Un carbón Obviamente Siempre los barcos vienen con un carbón Salvo que se juegue por el lado Del otro lado De la compra ¿Vale? Y después de comprar los barcos El barco que haya quedado más a la izquierda Se quita de aquí Y se coloca en la zona de desguace ¿Vale? De su color obviamente Fijaos Siempre se compran uno o dos barcos Y luego el barco que quede más a la izquierda Se va al desguace Y a continuación Por supuesto Se repone la zona de los barcos Se pone un barco de tres Ya vamos por el cuatro Fijaos Otro barco de cuatro Y otro barco de cuatro Fijaos Con el mazo Vayendo para abajo Y cada vez los barcos son Que tienen más años ¿Vale? Y ahora De los dos barcos Que tiene Puede desplegar uno de ellos En un mar Fijaos Tiene este barco de aquí Y este barco de aquí Pongamos aquí Desplegar este barco ¿Vale? Este barco se lo lleva Y ahora Lo puede desplegar O aquí O aquí O aquí Debe cumplir siempre Una regla A la hora de desplegar un barco Tiene que ser de un año Más joven Tiene que ser más joven No puede ser más viejo Que cualquier de los barcos Que hay desplegados en la zona Por lo tanto Fijaos Este barco aquí No puede desplegarse Porque Ya hay un barco De 1874 Que es más Joven Que este Este es más antiguo Que este Aquí no puede desplegarse ¿Aquí podría? Pues tampoco Este barco es del 73 Y este es del 75 No puede desplegarse ¿Aquí podría? Si puede Pues entonces Aquí lo despliega Lo mete esto para abajo Y se coloca Aquí Y ojo Siempre que se coloque Un barco En el Atlántico Norte Si supera Su velocidad En nudos A la velocidad En nudos Que es este Númerito de aquí abajo A cualquiera de los barcos Que hay en el Atlántico Norte El jugador automáticamente Gana un lazo azul Fijaos que todos los barcos Tienen un coste de compra Un coste De transporte Ya lo veréis Una ganancia de transportes Una cantidad de tonelaje Que puede llevar el barco Una velocidad en nudos Una capacidad De pasajeros Que puede llevar Y la fecha De su construcción En el caso De Atlántico Norte Y solo en el Atlántico Norte Fijaos Está el lacito Aquí no hay lacito Si el jugador Coloca un barco Que tiene más nudos Que cualquier barco Que hay en el Atlántico Norte El jugador ganará Un lazo azul ¿Qué son los lazos azules? Muy sencillo Son estas fichas de aquí Que se colocarían En su tablero personal De la zona De los lazos azules Y este jugador Tendría una ficha aquí Y ya tendría En vez de la ficha Que venía aquí impresa Pues una más ¿De acuerdo? Pero bueno No es el caso Porque fijaos Que el barco No es más rápido Que el que hay colocados ¿Qué ocurre Si un barco No se puede colocar? Imaginaos que este barco Ya hubiese sido Más Este barco por ejemplo Hubiese sido más joven Que este No se puede colocar Pues este barco Se guarda en tu zona de juego Hasta el final de la partida Y al final de la partida Pues puntuará ¿Vale? Pero bueno No es el caso Hay una excepción Si no se puede poner el barco En ningún sitio Si queda alguna zona Con huecos Imaginaos que no se pudiese meter Aquí por ejemplo Y esto estuviese lleno ¿Vale? Y quedas en estas dos zonas Que tampoco se puede meter Pero hay huecos abajo Pues en esta excepción Y solo si hay huecos Se puede meter en medio ¿Vale? Se podría meter entre este y este Pues fijaos Este barco Es más joven que este Pero más viejo que este Se podría meter aquí en medio Pero ojo Solo exclusivamente Cuando hay huecos Cuando todo está lleno Ya no se pueden meter ¿Vale? Pero bueno En este caso Se ha podido meter aquí No tiene la más velocidad en nudos Pues se queda ahí Y ya ha hecho su acción De comprar Hasta dos barcos Y desplegar uno de ellos Vamos a ver la siguiente acción Bueno obviamente Le tocaría el siguiente En el sentido de la aguja de reloj Que ahora jugaría una carta El siguiente en el sentido de la aguja de reloj Jugaría una carta Pero yo voy a enseñar Todas las cartas aquí ¿Vale? Fijaos Esto de aquí Primero Viene Despliega un barco Si es posible Y va a decir Despliega un vasco Despliega un barco Si es posible Bueno Fijaos ¿Tenemos barcos para desplegar En nuestra zona de juego? Pues sí Pues cogemos el barco Y debemos Desplegarlo Si es posible Pues lo desplegamos ¿Dónde iría este barco? Pues fijaos El del año 1883 Podría ir Tanto aquí Como aquí Como aquí Podemos meterlo aquí Y ahora al meterlo aquí Fijaos Tiene más velocidad en nudos Que cualquier barco de la zona Esto quiere decir Pues sí Cogerás una ficha De lazo azul Y lo colocarás En la zona En tu tablero personal ¿De acuerdo? Además después viene Deja que dos de tus barcos Hagan transporte ¿Qué es hacer transporte? Pues ahora Jugador rojo Elegirá dos de sus barcos Y se llevará el dinero Del transporte ¿Qué barcos tiene el rojo? Tiene este barco de aquí Este barco de aquí Este barco de aquí Y este barco de aquí Para hacer transporte Cuando hagas transporte Te llevas el dinero De la zona verde En este caso ¿Cuál interesaría? Pues interesaría Obviamente los que dan más dinero Este Y este Siempre que hagas un transporte Con un barco De carbón Debes quitarle Uno de carbón Para hacer el transporte Y como estaba así Pues quito uno de carbón Y gana 40 Quito uno de carbón Y gana 50 Los carbones van a la reserva Y 40 más 50 Son 90 Que se lleva Pues 90 Libras Que se lleva este jugador Para hacer la acción de transporte Y además Anteriormente Ha podido desplegar un barco Si era posible Como vemos en la carta ¿De acuerdo? De acuerdo Pues ahora vamos a ver La siguiente acción Que la siguiente acción Es región ¿Qué hace la acción de región? Primero Despliega un barco Si es posible Pues ya no tiene barcos Ahora mismo no es posible Y después viene Elige una región Y todos los barcos En esa región Hacen transporte ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto Que si el jugador rojo Elige esta región Él va a llevarse 20 Libras Por el transporte De este barco de aquí Que aunque no tenga carbón Como es de vela No hace falta carbón Para hacer el transporte Pero el verde Se va a llevar 40 Al hacer el transporte ¿De acuerdo? Si elige esta región Él no se llevaría nada Porque no puede hacer transporte Pero el verde se llevaría 20 Y si elige esta región Él se llevaría 30 Y bueno Supuestamente El escotia Pues se llevaría Pues un carbón No se llevaría nada ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale Pero ¿Qué ocurre? Fijaos que viene Debajo Te llevas el ingreso Del barco de transporte Más viejo De otros jugadores Que haya De otros extranjeros Eso quiere decir Que si el jugador Elige esta zona Él se lleva 20 El verde se va a llevar 40 Pero él Como el barco más viejo Que no es suyo Es este Se va a llevar también Esos 40 Por lo tanto Él se llevaría 60 Y el verde se llevaría 40 Se elige esta zona Pues saldría un poco el tonto Pero si elige esta zona Él se llevaría 30 Más 20 Se llevaría 50 Porque este es el barco De otro jugador O de otra persona Que hace Que es más antiguo Entonces se llevaría Pues estos dos ¿Qué va a elegir? Pues va a elegir Obviamente Esta zona de aquí Para que no se lleve dinero El verde Pues elige esta zona Fijaos Este barco Si puede hacer transporte Se llevará 30 Este no puede hacer transporte Pues no se llevará nada Y este se llevará transporte Lo que es Lo que es El juego No se llevará nadie nada Pero él se llevará 20 ¿Vale? Pues en este caso 20 más 30 50 Que se lleva Al hacerlo de región Fácil ¿No? Vamos a ver otra carta Esta carta de aquí Es Carbón Carbón es Te llevas tanto carbón Como fichas de carbón Tengas aquí Más 2 Y ya tienes una impresa Por lo tanto Ahora mismo te llevas 1 más 2 3 Pero si estuviese así Por ejemplo Te llevarías Pues 2 más 2 4 Mientras más fichas tengas aquí Más carbones te llevas En este caso 3 Y fijaos que viene Distribuir equitativamente ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto Que no puedes coger Estas 3 fichas de carbón Y colocarlas En el mismo barco Debes distribuirla Equitativamente En los barcos Que puedan llevar carbón Aquí por ejemplo No debes poner Pues 1 1 y 1 Y ya está Y habría acabado De colocar carbón En el caso Que esto estuviese Por ejemplo Imagina que estuviese así Y cogieses 3 carbones ¿Cómo deberías colocarlos? Bueno ¿En qué barco Pueden llevar carbón Estos 3? Pues ¿Cuál debes colocar primero? Pues aquí Después de los 2 que quedan ¿Dónde debes colocar? Pues uno aquí Y otro aquí Y si estuviese por ejemplo Así Y tuviese que colocar 3 carbones Así por ejemplo Pues colocarías aquí 1 Y ya los otros 2 Los colocarían De donde quisieras Por ejemplo Pues aquí Y aquí Gran de dinero Por ejemplo ¿Vale? Siempre lo más Equitativamente posible Y ojo Cada barco Puede tener como máximo 3 carbones Encima de él No puede tener Más de 3 carbones Y obviamente Las de vela No pueden tener carbones encima Pues eso es Esa acción Que ya veis Muy sencillita Bueno Esto de aquí Copiar la última carta jugada Por un oponente Si el oponente por ejemplo Tenía El verde Tenía por ejemplo Esta carta La de Sip Ya la colocada encima Pues usando esa de ahí Le puedes copiar la carta ¿Vale? Sencillo ¿No? Vale La siguiente Invertir Eliges Una opción U otra Si eliges esta opción Te llevas una ficha Verde Blanca O roja Aunque tenía amarilla roja Una de estas tres Vaya Y puedes colocar Una de las casitas Un puesto mercantil Creo que se llamaba ¿Vale? Esta de aquí Por ejemplo Podría coger Esta ficha roja Bueno en este caso La roja Es la que me más le interesa Vamos a ver Vamos a pensar La verde Es la que me más le interesa Yo creo Va a coger esta ficha verde Se la coloca aquí Y adicionalmente Puede comprar una casita Esta casita La podría colocar En cualquiera de estos sitios Que hay en los tableros Ahora mismo ¿Dónde le más le interesa? Pues aquí en esta zona La coloca en el sitio más barato Que le cuesta 20 libras Pues pagará 20 libras Y se colocará aquí Más adelante Obviamente Si se quiere Imagina que por ejemplo El verde se coloca aquí Pagará 30 Y si se quiere colocar aquí El rojo Pues pagará 40 Y ya no se podría colocar más En esta zona Porque como máximo Cada jugador puede tener Dos casas Dos puestos mercantiles En cada uno de los océanos Aquí ya no se puede poner Su tercera Podría poner otra aquí U otra aquí Pero aquí No podría poner Tres casas Como máximo Dos ¿Vale? Dos puestos mercantiles ¿De acuerdo? Sencillo ¿no? Bueno pues Para ver sirve La primera parte De lo que es invertir Pero también Podéis hacer En vez de invertir Podéis hacer la parte de abajo ¿La parte de abajo ¿Cómo funciona? Pues simplemente Compras una de estas fichas Ojo Estas fichas cuestan 50 comprarlas Te las pones aquí Y coges dos carbones Que colocarás en tus barcos Aquí no pone equidativamente Así que yo creo Incluso podrías colocarla Aquí y aquí Por ejemplo Pero bueno Vamos a hacerlo equidativamente Aquí y aquí Por ejemplo ¿Vale? Ojo Hay una tercera opción Que no viene en la carta Si es que Si no quieres construir casa Podrías Podrías comprar Una de estas fichas Por 50 Eso es En el caso De que no vayas A comprar casa Las fichas estas Te costarían 50 Comprarlas Una de estas fichas ¿Vale? Pero bueno Eso viene en el reglamento Y la verdad es que Tampoco eso no se usa nunca O esto O esto ¿Vale? Y por último Queda la carta De recuperar las cartas Obviamente este juego Es como el Concordia Si no os habéis jugado Pues tú vas jugando la carta Se va quedando aquí Y no la puedes volver a usar Hasta que la recuperas ¿Vale? Si no recuperas la carta No puedes usarla ¿Y cómo la recuperas? Muy sencillo Pues usando la carta De director Ojo La carta de director Debes usarla Habiendo al menos 4 cartas Bajadas Contando con ella Quiere decir Que si esta no es la cuarta O superior 1, 2, 3, 4 Yo podría 5, 6 y 7 Si esta no es la cuarta O superior No puedes usar el director Tiene que ser la cuarta O más Y además Si fuese la sexta O la séptima Te llevarías Una ficha de estas Gratis Y si fuese la octava O más Dos fichas de estas Gratis Pero diferentes ¿Vale? En este caso En la séptima Como hemos contado Pues llevará una de estas Fichas gratis Pues cogerá Como gratis Voy a coger esta Y me la pongo aquí En la zona esta ¿Vale? Y recuperas la mano Y al recuperarla Fijaos Coge una carta De inmediato De esta zona de aquí Y la juegas Esto es importante ¿Vale? La juegas Cogerás una de estas cartas Y la jugarás Estas cartas Que están ahora mismo Las cartas de A Después ya veréis Que conforme vaya avanzando Esta salen las de B Son cartas Como las de la mano Pero con Más acciones Más potentes Por ejemplo Fijaos en esta Esta de aquí Es que puedes Coger Cuando coges carbón En vez de El carbón Más dos Pues coges el carbón Más tres Es como la del carbón Que tienes en la mano Pero más potente Esta Desplegas un barco Y además Haces un transporte Por cada Lazo azul Que tengas Entonces Si tienes muchos Lazos azules Puedes subir el potente Porque haces un montón De transportes Esto de aquí Te permite hacer Tres transportes En vez de dos Como en la carta básica Pues tres Esta es igual Para copiarla de un oponente Fijaos Este es un transporte Un poco especial Este transporte Solo transportas un barco Pero te llevas el dinero En función de su tonelaje Por ejemplo Fijaos Que este barco Tiene siete mil tonelajes Si tienes cinco mil O más Te llevas cien libras En vez de Bueno en este caso Si me de cincuenta Cien ¿Vale? Fijaos que es bastante potente Con este también Lo puedes hacer cinco mil O más Cien Pero fijaos Si el barco tuviese Más de treinta mil Trescientas libras Con un solo transporte Es muy potente esta ¿Vale? Y bueno Pues hay más cartas Hay por ejemplo Esta de aquí Que te permite Comprar O te permite comprar Dos fichas Por cien libras Y aparte Coge una casa gratis O dos carbones Esta de aquí Te permite hacer Lo mismo el transporte Pero por pasajeros Fijaos Te da diez libras Por cada cien pasajeros Este barco por aquí Por ejemplo Te daría ciento veinte libras Te da bastante dinero ¿Vale? Esta por ejemplo Que es lo que hace Fijaos Esta es como la de comprar barcos Pero uno de ellos Viene con un carbón más Esta por ejemplo Te permite coger Un barco por región Cada transporte O un barco por tipo Deco por bandera Tú eliges Lo que más te convenga Este da dos puntos de victoria Por cada tipo de bandera Que tengas Este te da cincuenta libras Por cada casa Que tengas colocada Y bueno Pues ya las demás Son parecidas o iguales ¿Vale? Pues esas son las cartas Que te puedes comprar aquí ¿Vale? Imagina por ejemplo Que el rojo Cogiese esta carta de aquí La usase ¿Vale? La que compras La usas Cogiese este transporte De aquí Y se llevaría Cien libras ¿Vale? Como dice la carta Cien libras Y ahora La carta de más A la derecha Se quitará Y se descartará Se eliminará Y se desflazarán Todas hacia acá Y sacarán dos cartas nuevas Siempre se elimina una carta ¿Vale? En el momento En el que el mazo Se acabe Se barajarán las cartas Eliminadas ¿Vale? Pero esto obviamente Se va a ir rulando Y bueno Las partidas de dos O tres jugadores Es raro que se acabe Pero las partidas de cuatro Es común que se acabe ¿Vale? Y eso es lo que ocurre Cuando terminas de jugar Pues nada Esta carta se quedará aquí Luego seguirás jugando Y cuando recuperes la mano Pues esta carta te da la mano Y ya tendrás esta para jugarla ¿Vale? Pues eso es básicamente El funcionamiento del juego Bueno Alguna cosa interesante Primero Os preguntaréis ¿Para qué sirven las casas? Las casas sirven En el momento Que haces transporte En un barco En una región Que tiene casas Imaginaos por ejemplo Que haces el transporte de región ¿Vale? Recordad El transporte de región Es transporte Todos los barcos de región Aquí te llevas 50 Aquí te llevas 30 Y 20 Que se llevaría la máquina Y tú también te lo llevarías Porque eliges el barco Más viejo de esa zona Y también te lo llevas Que no sea tuyo Y te lo llevas ¿Vale? Pues en este caso Se llevaría 100 El jugador rojo Pues se llevaría 100 Y aparte Siempre que haces Transporte de un barco En una zona Por cada barco Que en esa zona Te llevas tantos puntos Como casas Como zonas mercantiles O como se llaman estos Tengas construidas En este caso 2 Y 2 4 puntos Que se llevaría El jugador rojo Que apuntaría En el trap De puntos de victoria ¿Vale? Esta es una de las formas De hacer puntos Otra de las formas De hacer puntos Obviamente Es usar esta carta de aquí Esta carta de aquí Le da 2 puntos de victoria Por cada tipo de barco De bandera diferente ¿Cuánto tiene el rojo? Fijaos El rojo tiene ahora mismo Una negra Una azul Y una verde Son 3 barcos 3 por 2 6 puntos de victoria Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y para eso están Estas fichas de aquí Cuando superemos el 50 Pues te la pones Y ya vas por el 50 ¿Vale? Fácil ¿No? Si superas Tienes la vuelta Ya vas por 100 Y si superas Tienes la vuelta 150 ¿Vale? Estas fichas sirven para eso Bueno Y diréis Hemos dicho Gran 4 y 6 Y diréis ¿Para qué sirve esta ficha de aquí? Esta ficha todavía no la he explicado Jota Pues esta ficha sirve Porque la puedes usar En un momento de la partida En lugar de una carta La descartas para siempre Y la usas en lugar de una carta Y haces la acción De una de las cartas Que hay vistas aquí Sin cogerla Puedes hacer cualquiera de estas acciones Y la haces Como si hubiese escogido la carta Y solo lo puedes hacer Una vez en la partida ¿Vale? Pero os sirve esa carta De ahí Bueno Os he dicho que hay 3 formas de puntuar Y solo he explicado 2 Durante la partida ¿Cuál es la tercera? La tercera Es que si un barco Se elimina Un barco tuyo De la zona de barcos Puntúas inmediatamente Ese barco ¿Vale? ¿Y cómo se puntúan los barcos? Voy a hacer un poquillo de trampilla Voy a poneros unas cuantas fichas Por aquí ¿Vale? Para que veáis Un poco como funciona El tema de la puntuación De los barcos ¿Vale? Voy a colocar por aquí Un montón de fichas verdes Y Fichas rojas Y estas por aquí Y yo lo voy a estar bien ¿Vale? ¿Cómo se puntúan los barcos? Imagina que más adelante El jugador verde Pues coge este barco Y lo coloca aquí Bueno ¿Qué ocurre si colocas El jugador verde Este barco aquí? Pues obviamente El jugador verde Fijaos ahora mismo Sería el más rápido De la zona Pues llevaría Un lazo azul ¿Vale? Y si más adelante ¿Qué ocurre? Si Por ejemplo El jugador verde Pues coloca ahí de nuevo Otro barco Este barco por ejemplo Este barco Lo coloca aquí Se viene con un carbón Y fijaos Este barco Se iría fuera Siempre Siempre que un barco Va afuera Este barco Ya se elimina De la partida Ojo Bueno este barco De vela No iría aquí nunca Pero este barco Aunque fuese de color No se coloca aquí Va fuera de la partida Salvo Obviamente Que se pueda desplegar En otro sitio Ahora mismo Este barco Se puede desplegar En otro sitio Fijaos Aquí no se puede 72 de 25 Aquí tampoco se puede Hay huecos Pero Igualmente No puede desplegar Ningún barco Para abajo Para colocarse Porque este barco No se van modernos Este barco iría fuera Pero bueno En este caso Si se vuelve a colocar Un barco aquí Por ejemplo Este barco Y lo coloca El jugador rojo Fijaos Que este barco Iría Fuera Porque todo esto Se viene para abajo Cuando un barco Va afuera Si puede desplegarse En otro sitio Como sería en este caso Porque podría irse Esto para abajo Y colocarse aquí O esto para abajo Y colocarse aquí Pues se recoloca Pero imaginaos Que no se pudiese Recolocar Vamos a dejarlo De forma que no se pueda Recolocar Para que no haya Posibilidad De recolocación Este barco Que estaba aquí Debajo Ya no puede Recolocarse En ningún sitio Pues iría Fuera para siempre Siempre que un barco Es eliminado De un océano Lo primero que hace Es si le queda Carbón Y puede hacer Un envío Hacer envío En esa zona Fijaos ¿Qué haría el envío? Pues ganaría 30 libras Este jugador Además Obviamente Aparte de 30 libras El jugador Ha hecho el envío En esta zona De aquí Que tiene Dos centros comerciales Estos mercantiles Y le da Dos puntitos ¿Vale? Pues uno Y dos puntitos Y luego este barco Bueno, le vuelve a capitán A su zona De juego Y este barco Lo puntuaría El jugador rojo ¿Cómo se puntúan los barcos? Muy sencillo Se suma El número de barcos Que hay en el desguace Cuatro Cuatro en este caso Azules De ese mismo color Y se va A la zona personal Del jugador Y se miran los puntos Que se tiene En función de la última ficha Colocada Fijaos El azul La bandera azul La última ficha Da dos puntos Dos más cuatro Seis puntos Por este barco Un, dos, tres Cuatro, cinco y seis Y este barco Eliminado ya Para el resto de la partida Esa es la forma De puntuar los barcos Durante la partida ¿Vale? Pues obviamente Durante la partida El jugador va a puntuar Los barcos De esa forma Y poco más Eso es La forma de puntuar Ya hemos dicho Pues la forma de puntuar Es usando transporte En la zona de casitas O usando la carta esta O que un barco Se te vaya Al garete Y lo puntuas En ese momento Puede ser la forma De puntuar barcos Y ya está Se sigue jugando Esto obviamente Habría que ir reponiéndolo Se sigue jugando Hasta que se compre El último barco De vapor Esto Conforme se vaya jugando La partida Y quedando de aquí Llegará un momento dado Que estará de esta forma ¿Vale? Voy a quitar esto Como estuve ya usado Y tal Llegará un momento dado Que esté de esta forma Fijaos Estará por ejemplo Este barco de aquí Fijaos Barcos ya Caretes ¿Vale? Que cuestan ahí 250 comprarlo ¿Vale? De hecho Esto por aquí Estará el de guace Está por ahí también El titán ¿Vale? Súper gracioso Bueno Fijaos Que llega un momento dado Que esto estará de esta forma Y cuando esté de esta forma Quedarán solamente Las cartas de 10 Y cuando salgan las cartas de 10 Saldrán estas cartas Que no son Barcos de vapor Son Zonas de Como de puertos O de Lugares sucursales En puertos ¿Vale? Que está el puerto de Bremen El de Liverpool Y el de Lejabre Esto se podrá comprar Como si fuesen barcos 300 más 30 300 más 50 300 más 70 Pero No son barcos Obviamente Esto es lo ¿Cómo funciona? Se puntúan al final de la partida Como si fuesen barcos Se los compras Te los llevas a tu zona de juego Y se puntúan como si fuese un barco De ese color ¿Vale? Ahora mismo quedan En esta zona Quedan 3 barcos Cuando esos 3 barcos Se compren o se desguacen Por ejemplo Si se compras esto y esto Estirá el de guace ¿Vale? O si compras esto y esto Estirá el de guace Y quedaría un barco solo Pero si compras estos 2 Pues estirá el de guace Y ya no quedan barcos Pues se dispararía al final de la partida ¿Vale? Cuando uno quema en barcos aquí Se dispara al final de la partida Cuando se dispara al final de la partida Ocurre Una cosa Simplemente Los jugadores siguen jugando Hasta que juegan El turno entero Y el turno entero se sabe Cuando juega el último Que antes de jugar Iniciar En este caso Imaginais que dispara Al final de la partida El rojo Pues el verde juega un turno más Y después jugarían otro turno Uno el rojo Y otro el verde El momento que juegan Ese turno entero Y uno más Se acaba la partida Y se hace el recuento final De puntos ¿Cómo funciona el recuento final de puntos? Pues para eso tenemos Este tablerito de aquí Se gana Un punto de victoria Por cada Cien De dinero Que se tenga Se ganan Los puntos indicados Y aquí Vais a tener que sacar La lupa de aumentos Por esto que viene aquí ¿Vale? Esto que viene aquí Viene Cero Cinco Diez Y quince Ya lo digo yo ¿Veis que viene una línea roja? Pues viene Cinco Diez Quince Y veinte ¿Vale? Eso Perdón Cinco Diez Quince Y veinte Es que A esta distancia Es que cuesta leerlo ¿Vale? Eso quiere decir Quiere decir que si esta línea Está completa Se ganan cinco puntos Que bueno, no está completa Le voy a completar ¿Vale? Para hacer un ejemplo Si esta línea está completa Es cual gana cinco puntos Si esta línea estuviese completa También Serían Diez puntos más Y si esta línea de abajo Estuviese completa Si esta línea de siguiente Estuviese completa Que no lo está ¿Vale? Se ganarían Quince puntos más Serían Cinco más diez Quince Más quince Treinta Más veinte Pues cincuenta Como máximo Se puede ganar Ojo Se ganan los puntos De las líneas completas Más los puntos De la siguiente Ganando Sumando de tres en tres Las fichas que queden Eso quiere decir Que este jugador gana Cinco Más diez Quince Más tres Más tres Más tres Cinco Y diez Quince Dieciocho Veintiuno Veinticuatro puntos Que ha hecho el jugador Por ese tablero Se cuenta Veinticuatro Veinte Y cuatro ¿Vale? En esta zona Luego Se puntúan los barcos Que te hayan quedado Tanto en tu zona de juego Sin desplegar Como en el tablero ¿Y cómo se cuentan los barcos? Bueno Y obviamente Si tienes de estas También cuentan como barcos Para apuntar ¿Vale? ¿Cómo se puntúan? Pues igual que hemos visto Fijaos en este caso Por ejemplo El rojo Por este de aquí Bueno este de aquí No puntúa Pero este por ejemplo Es negro ¿Negro qué puntuaría? Pues en este caso Uno Dos Y tres Más Vamos a la zona De las banderas negras Tres Más cuatro Siete puntitos Que ganaría Obviamente A este jugador Le interesa mucho más Puntuar los verdes Porque tiene muchos Más puntos verdes De hecho Ocurre una cosa Si un jugador Gana una ficha De un color Que ya no puede colocar Se los coloca debajo Se los va amontonando Y cada una de estas fichas Le da uno más De lo que venga aquí En este caso El jugador verde Jugador rojo Perdón Los barcos verdes Le dan Siete más uno Ocho puntos Más Uno Dos Tres y cuatro Cuatro barcos verdes Pues ocho más cuatro Le dan doce puntos Cada uno de los barcos verdes Que tenga en el tablero ¿Vale? Y ya está Y quien tenga más puntos Es el ganador Así de sencillo Es la abundación final En el juego ¿Vale? Queda ya por ver Solamente una cosita Que es la de las cartas Estas que tengo por aquí Apartadas Que porque las hemos apartadas ¿Vale? Recordad que tenemos aquí Las cartas rojas y verdes Del presidente Que hemos dicho Que se dejaba Y se quitaba En lugar de la director Se puede jugar O con esta O con esta ¿Vale? Que fijaos Es el mismo valor Imagina que se juega con esta Cuando se juega con esta Ocurre una cosa Siempre que se juega La variante del presidente Hay que cuando colocas un barco Tienes que mirar Más de una cosa Vamos a venir aquí Imagina este jugador Coloca este barco aquí ¿Vale? Cuando colocas un barco En una zona Comparas el tonelaje Con el resto de barcos La velocidad Con el resto de barcos Y la capacidad De pasajeros Con el resto de barcos Y en cada una Que seas el mejor Te llevas Uno de los contratos En este caso ¿Es el mejor tonelaje? Sí Un contrato ¿Es la mejor velocidad? Sí Pues otro contrato ¿Es la mejor pasajero? Pues otro contrato Que estos son tres contratos Pues una ficha de tres También vale ¿Vale? ¿Qué pasa en este caso de aquí? Fijaos En este caso de aquí Este jugador A colocar este barco Es el que tiene Más Más tonelaje No ¿Vale? Este aquí La que le gana Es el que tiene más velocidad No Es el que tiene más Es el que más Tampoco Pues no se lleva Un carajo No se lleva nada ¿Vale? ¿Para qué sirven los contratos? Los contratos Cuando usas la carta De presidente Para recuperar cartas Ojo Tiene que ser la quinta O superior Debes obligatoriamente De gastar Todos los contratos Que tengas Y ahora puedes elegir Esta opción O esta Si eliges Gastar tres contratos Ganarás una de estas fichas Gratis Si eliges gastar Un contrato Uno en uno Veinte libras Por cada contrato De gastes En este caso Imagínate Si un jugador Tuviese cuatro contratos Podría Comprar una de estas fichas Y ganar veinte libras O podría ganar Ochenta libras El elige Lo que sí Que tienes que hacer Es gastar Todos los contratos Obligatoriamente Y después de hacer eso Pues cogerás lo mismo Recuperás todas las cartas Cogerás una carta de aquí La usarás inmediatamente Y la última se descartará Y esto se irá para allá Y sacarán dos cartas nuevas Y ya está Ya veis que tampoco Es muy distinta La variante del presidente Nosotros en la partida Crecamos jugar Con la variante del presidente Porque es más divertida Y más interesante Creo yo Y poco más Yo creo que ya sí Que no me falta Nada por explicar Está todo lo de este Trasatlantis Por aquí explicado Si me falta algo Pues ya lo pondré Por ahí En comentarios En los En el texto O me lo decís vosotros En los comentarios O lo que sea Y yo creo que Para que se ve más claro Lo mejor que podemos hacer Es pasar a la partida ¿Verdad Say? Sí Vamos a ello Pues venga Vamos a ello Bueno pues aquí estamos Para jugar esta partida Este Trasatlantic Y vamos a quitar la caja de aquí Y tenemos por aquí Pues eso Pues lo que es el despliegue Una partida de tres jugadores Porque vamos a jugar aquí Con Andrés Hola muy buenas Y con Adri Buenas Bueno y por supuesto conmigo Vamos a jugar los tres Y bueno vamos a ver Que tal se nos da esta partida Este Trasatlantic Y hemos hecho parte De los preparativos Hemos sacado las cinco cartas Estas que se pueden comprar Ya sabéis Pues al final Cuando recubamos Todas las cartas de la mano Hemos puesto por aquí La de los barcos También Hemos puesto Como somos tres jugadores Uno de cada uno De los mazos Lo hemos puesto por aquí ¿Vale? Y hemos puesto ya la escotia Y hemos puesto pues tres Tres océanos Tradicionalmente Pues ya sabéis que De los chiquititos Es uno más Del número de jugadores ¿Vale? Por ahí están ya las fichitas Tenemos aquí los tableros Por el lado de tres jugadores Y yo creo que ya Podemos repartir Las cartas iniciales Los barcos iniciales A ver quién es el jugador Venga yo elijo Esto de aquí Pues yo tengo Mi barco es de 1865 68 67 Pues yo soy inicial Así que Lo pongo aquí Le llevo mi capitán El siguiente Ahí ¿Vale? Pues ahora Empezando por el último Empezando por Adri Voy a comprar un barco Vale Tú te puedes llevar Si me llevo la carta Juego inicial Que esto es para Recordarse para Al final de la partida Vale Pues Había que pagar ¿No? Si Recordad que bueno Debajo el extra Si El extra del 11 ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a comprar? Este O sea ¿50 libras? No Es 80 Más 10 90 1 de 10 ¿Y lo tengo que poner? No Aquí Lo tienes que poner El jugador de izquierda O sea Mejor de izquierda Eso Y yo Eso Vale Y ahora Colocarlo primero Va con un carbón Va con un capitán Y ahora hay que comparar Primero 5000 supera 1000 15 supera 13 1900 supera 100 Pues te llevas 3 contratos 3 contratitos Muy bien Pues esto se va hacia acá Y Andrés Tiene que comprar ¿No sale una carta? Sale una A ver ¿Te salió? El Nubia 1876 Cuesta 40 Más los 70 Son todos los sitios Mmm Son 100 110 Mmm Pupupupu 120 Venga Me voy a arriesgar con este de aquí Con el ¿Hasta cuánto? Con el Arizona 120 120 Bueno Lo tienes que colocar El jugador de izquierda El jugador de izquierda de Adri Lo tienes que colocar en amarillo Aquí 120 Cojo 30 libras Y lo colocas aquí Le colocas un capitán Le colocas un 1 de carbón Y ahora Se compara Superas en todo Según veo Pues nada Tres contratos Tres contratos Esto se va hacia allá Y ahora te voy a comprar yo Y yo que soy un rata Pues es el problema El más barato Este de aquí Que cuesta 60 Solamente Pues Me recojo 20-20 Y esto se viene para acá Con capitán Y gano en todo Según parece Así que me cojo Uno de tres Por los pelos Sí, sí, sí Vamos Vale Pues esto se va para allá Y ahora sí Este es el único turno Por cierto Siempre que se compra El de la izquierda Se va al Desguace Pero salgo En el turno inicial Vale Y bueno Pues vamos a empezar la partida Y a ver ¿Qué hago yo ya? Ay Me ha quedado algo de pasta Pero Tampoco mucha No creas Y es que El Scotia A pesar de eso El de vela Rápido El tío Con algún problema Aquí Me hace falta 200 ¿Sabes? Vamos a empezar Con lo fácil Que es que Voy a Coger Invertir Voy a invertir Y voy a cogerme Leyendo en cuenta Que mi barco Es blanco Voy a cogerme Una ficha blanca Y aparte Voy a comprar Una casita Y la casita La voy a comprar En Aquí Y me cuesta 20 Comprar la casita Invertir Y He hecho lo de arriba Puede ser Que sigue ¿Quién yo? Sí Vale Yo también voy a hacer lo mismo Voy a invertir ¿Copió? Podría usar la carta Para copiarme ¿Sabes? Venga Pues te voy a copiar Venga Te voy a copiar Y Yo voy a coger Una casita Una fichita verde No sé por qué verde Me gusta el verde Y Voy a comprar una casita Y la voy a poner aquí Por 20 monedas Por 20 libras Por este lado Sí, sí, sí Necesito dinero Vale Pues yo voy a invertir También No voy a comprar Pero voy a usar La carta Esta Me llevo Una ficha roja Sí, tiene las dos Pero vale También voy a comprar Una casita Aquí Que sería ¿Por qué no vienes hoy? 20 Dame 30 Yo te doy 30 Me gusta el papel moneda Oye Bueno Pues yo voy a usar Sheep Agent Y voy a copiarme la suya ¿Otra vez más invertí? Sí Como ya puestos Y Lo que voy es a Cogerme Lo que pasa es que Sabes Que me parece No sé si subir Ahora mismo Más en el blanco Sí, yo subí más en el blanco Que no viste Una más en el blanco Y Voy a comprarme una casa Voy a por 30 Voy a comprarme una casa Aquí Bueno, voy yo ¿No? Sí Pues yo utilizo El transporte No, el transporte Era para Entregar carbón ¿No? El transporte Era para transportar Dos barcos Tuyos Tú eliges Dos barcos Es que nada más que tengo estos dos Sí, pues serían estos dos Pues estos dos Primero, te explico un barco si es posible Que no puedes pegar Y ahora pues eliges dos barcos Y te Las transportan Pues este y este Te quitas el cubito de aquí Y ganas 50 Y por eso de ahí ganas 20 Y ganas 70 Y el que sigue ¿Pero esto no se ganaba El punto de victoria? No Sí, aquí ganas un punto Un puntito Un puntito Al rajo Vale, pues Yo voy a Necesito dinero Sí, pero No, vamos Esos son súper caros, ¿eh? Es que 40 Después son 60 Ahora siguiente Yo voy a Comprar un barco Por 40 Me queda pelado Se hace Sip ya Y te llevas El Este Vale, pues entonces El verde Lo acabas de un favorcito a André Porque se va al Desguace Sí Vale Y esto se viene para acá Y Entran barcos aún más caros Aquí no puedo Aquí no puedo Solamente podría Aquí o aquí Entonces el barco Aquí o aquí Puedes pegarlo Inmediatamente, eso es Se pesa para abajo Lo voy a poner aquí Y ahora se compara Superas en En la carga Así que te llevas Un contrato Muy bien Pues me toca a mí, ¿no? Voy a hacer transporte Dos de mis barcos Este y este Me llevo 50 La cosa es muy pobre también, la verdad Se quita el carbón, ¿no? Se quita el carbón Y me llevo dos puntos Y el que sigue ¿Cómo me acaba de tenerla? A ver Caro, que caro están las cosas, ¿eh? La bandera era cuando transportaba este, ¿no? ¿Cómo? Esto Esto lo llevas si supera la velocidad Ah, si superaba la velocidad Ah, que lo gano Yo voy a coger carbón ¿Cuántos carbones coges? Pues tres Tres Y los pones en el mismo barco Porque en el otro te ve la siguiente Tres carbones ¿Vale? Yo uso el ship agent Para copiarte el transporte Por lo tanto Voy a coger este Y coger este Que serían 70 Y un punto Y eso es Pues yo voy a coger carbón Y voy a coger también tres carbones Que los meto en mi barco Del único que voy a ver Así que En este, ¿no? Sí Venga, voy a utilizar región Y voy a utilizarlo en En océano índico Vale Todos los barcos, transporte Entonces quito un carbón, ¿no? Eso es Te llevas un punto Un punto Y él se lleva 20 Y tú 70 Y tú 70 20 para ti 70 ¿Soy rico? Está forradísimo, ¿eh? Yo te digo Necesitas más dinero Pues yo voy a hacer Carbon Que serían tres de Carbon Dos aquí Y uno aquí Vale Vale, sí Pues ya que estoy subido Aquí activamente Vale Voy a usar el presidente Es mi quinta carta, ¿vale? Así que ya puedo Y lo que voy a dar Voy a hacer Voy a dar estos tres Para cogerme Uno de carbón Que va a ser gratis Y... A mano Y ahora tengo que coger Una de estas Y las juego inmediatamente, ¿vale? Y ahora A ver Que me interesa De que aquí Este está guay Un barco por región O Un barco por bandera Pues Voy a cogerme Esta Global Y ahora Elijo Pues obviamente Un barco por región Que tenga Estos dos Pues este Y este Hacen transporte Me llevo 50 Y aparte Dos puntitos Y ahora El de izquierda Se quita Se vienen Todo esto para acá Y salen dos cartas nuevas Venga, dos cartas ¿Qué ha salido? Una carta Vamos a ir viéndola Esta Dos puntos de victoria Por Barcos con diferentes banderas ¿Vale? Vale Y Cargo Esta es una forma De Eliges un barco Aparte Deja de fregar un barco Si lo tienes Eliges un barco Y te llevas Si es Si es 5.000 o más 100 libras Si es 10.000 o más 150 Si es 20.000 o más 200 Y si es 30.000 o más 300 Por ejemplo Para este barco de aquí Este barco te daría 100 libras Vale Muy jugosete Vale Sí Ya lo veo Pues el que sigue Sí Voy yo Es que estoy viendo Lo que hay por ahí Venga Voy a Inves Voy a coger una ficha Voy a coger otra ficha verde Y voy a construir otra casita Aquí Por 30 libras Muy bien Yo uso transporte Que uso Este Y este Que serían 70 Y un punto de victoria Que fue rinta Vale Pues Yo lo que voy a hacer Es Me costaría ahora mismo Me quedaría Tanto Peradillo Pero vamos Tienes dinero Hombre No te quejes Pues Va a ser Que edad Tiene Este Aquí Ya no puede Este Aquí Tampoco Es Super Moderno Este Aquí Si se puede Este es del 73 Del 71 Y del 74 Ese Podría Aquí Aquí Y aquí Pues Nada Hago shipyard Compro dos barcos Que voy a comprar Estos dos Que me cuestan 70 y 50 Son 120 Ahora estos dos Vienen con carbón Y con el muñequito Encima Se lo pasa Está mal para ti A mi Thank you Quiero poder Desplegar una de los dos Quiero desplegar A ver Si lo pongo Aquí Esto Supera En todo Menos en pasajero Bueno Está bien Lo pongo aquí Y Supero Esta se iría Esta se iría para allá Eso es Se debe venir a ti ¿Eh? Sí Esto se meto para acá Y Supero En tonelaje Supero En Velocidad Pero no supero En pasajeros Así que me llevo Dos contratos Dos contratos Los contratos Siempre había que gastarlo ¿No? Cuando se usaba Al principio Vale Me toca a mí ¿No? Sí Bueno Me he utilizado La carta del presidente Ya Voy a dar Los tres contratos Y Voy a coger Venga Una fichita blanca Una fichita blanca No Me he puesto carbón Que están ahí Los pobrecillos Que no O sea Necesitan con él ¿No? Sí Y ¿Qué se te anda con el carbón? Ah No Se ve Con el presidente Se ve 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 Estaba la primera También ¿No? Por esta La de 5.000 5.000 toneladas Me llevo 100 libras ¿No? Esa es Bueno Se aplico Pues yo Le copio aquí a Andrés Que usa el presidente Sí, ya Vamos a correr Todo a copiarlo Estos son Ah, no No le copian Usa el presidente Usa el presidente Se ve Se ve Se ve Se ve Estos son Una casa Y estos son Veinte libras Veinte libras Está más Veinte Que voy a coger Una roja Y elijo Una Que elijo Esta Que pago No hemos dicho Que hasta las nuevas ¿No? Lo comentas Que pago 100 Bien Y elijo Dos Distintas Que va a ser Un cargo Esto entiendo Que también se coge De la De estas Que no Es verdad Amarillas Se habían puesto Como Rojas Y aparte Construyo Una casa Sin pagar El coste Pues Un brocazo ¿Eh? Vamos a venir aquí Está bien Y estas Las recupero Y estas Se quedan Alántico Norte No quiere ir nadie ¿No? Sí Está bueno copiarlo La verdad Pero está mejor La tuya Te ha gustado Copio la tuya Y este de aquí Que tiene justo 15 Quito el cabocillo Y me cojo 100 ¿Le tienes que quitar el carbón? Claro Ah ¿Has que quitarle este también? ¿No lo has quitado antes? No, no, no No lo he quitado No lo he quitado Vale Vale No he comentado las cartas De aquí Os las comento Esta de aquí Puedes tomar Lo que sea posible Dejo Transporte un barco Ganando su ingreso 10 por cada 100 pasajeros Por ejemplo Procedería 150 Vale O por ejemplo Esta de aquí Pues 120 ¿Vale? O sea que este También es bastante jugoso Vale Este Compra hasta dos barcos Despliega uno ya en el mar Y ponle un carbón extra Vale En plan Pues en vez de dos Con carbón Viene con dos Vale Este también transporta tres barcos Y aparte de despliegar uno Y esta gana 50 Por cada casa que tenga Oh, que buena Esta es muy mal Me da la mina Sí Pues vamos a comprar barcos ¿No? Tiene pinta Puchase Vamos a comprar dos barcos Tan cariño ¿No? Bueno Pero tengo 220 libras Que más o menos Son 130 Uff 240 No me llega Bueno Son caros Sí Pero Esta me mola mucho Con esta Podría estar bien Sí Esta me mola Que serían 220 Y esta Correcto Son 220 220 220 220 Me he quedado pelado Además te Te dinero Por un pelo Vale Porque Esto Capitán Capitán Carbón 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 Y lo voy a desplegar Aquí Vamos por aquí Ganó en Bueno pues Ganas ganas Y ganas a ganas 3 Contratos Y aparte Es el barco más rápido Del autoseno del Estático Nord Te ganas un azul Muy bien, y venía con los carabuelos que lo has puesto, no? Si, y por qué le has puesto otro? Porque uno iba a pagar el. Ah, claro. Vale. Vamos a hacer transporte, que serían 80, no, 40 y 20, son 60, más dos puntos. Pues yo voy a elegir carbón, que pongo 4, y tengo que poner 2 aquí, y luego 3 aquí y 1 aquí, vale? O sea, 3 aquí y 1 aquí. Si. Vale. Pues yo voy a copiar a Adri. Vamos a transportar, uno por aquí y otro por aquí, serían 50 y 60, 110. Eso es. Más dos puntos. Más dos puntos. Ah, empates. Uy, y podría desplegar un barco al copiar su carta, si no? Si. De hecho, debería hacerlo antes de ganar. Viene. Mmm. Mmm. Que rollo, no? Que año es? Es de 1880. Es decir, menos aquí, podrías en cualquiera. Pues nada, voy a desplegar aquí. Acares, mete. Qué mal. Ganaría un contrato porque es el más rápido de la flota. Eh, sí, no gana el panelaje, no gana el pasajero, pero sí, gana el acero, así que sí. Venga. ¿Cuántos barcos? El carbón, que sería poner cuatro de carbón. Cuatro de carbón. Sí. Dos, más dos. Y dos aquí, y dos aquí. Vale, pues yo pongo región. Pero antes despego un barco si es posible, que es posible. Lo despego aquí. Ey, que me va a echar. Sí. Pero puedes hacer el transporte, es decir, te lleva... Sí, de hecho, lo primero, espérate, lo primero es ver si se puede poner en otro sitio. Que... Que... Si se puede poner. O aquí, o aquí. Desplegando esto por abajo, esto por abajo. Pues... Aquí abajo. Pues entonces ahora mismo no te llevas nada más. Vale. Pero está ahí puesto. Vale. Vale, y ahora pues... Elijo esta región, obviamente. Y de toda tuya. Y pues... Son tres puntos. Esos tres puntos. Y me llevo... Treinta y cuatro, no son setenta. Y treinta por cien. Ah, tú billetes gordón, ¿no? Pues claro. Pues claro. Y por cierto, ni el tonelaje, ni los nudos, ni los pasajeros, ¿vale? He estado atento a eso y nada. Vale. Pues... Vamos a seguir con el INVEST. Y voy a coger una ficha. Una fichita. Que va a ser blanca. Y... Y... Voy a comprar una casa. Que la voy a poner... Por aquí para fácil... No, aquí no. Aquí. Claro. Por... Veinte. Pues yo voy a hacer... Eh... Región. Región. ¿Dónde vas ahí? Le hago aquí... Región. Que sería... Un punto para J. Un punto para J. Un punto para mí. Quito el carbón y dame cuarenta. No. A ti sesenta. Ah, es verdad. Y dame vinte. Un punto para J. Y... Eh... Ponga... Andrés en el 4 que parece que se ha salido del tablero. Bueno, pues ya voy a inversión. Voy a cogerme una blanca. Este ya no me saco blanca, pero bueno. Y... Y una casita. Y ya vale aquí. Como eso. Que me pesa treinta. Y es que sí. Va. Vamos a por carbón. Vamos a coger tres... No. Cuatro carbones. Y vamos a ir distribuyéndolos. Un poquito a poco. Uno por aquí. Uno por... No. Este no es. No. Pero este sí. Este sí. Era ya pues. Este y este. Vale. 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 Yo uso... Comprar barcos. Que serían... Ciento... Treinta. Jijiji. Ciento treinta... Y cincuenta. No vea. Qué dinero estás gastando. Es dinero, dinero, eh. Al banco. Son ciento treinta y cincuenta y esos dos. Que te vienen pues eso. Que te vienen pues eso. Te vienen con... Carboncillo y ese. Este... Entra... Aquí. Oh! Esto es el Scotia. Esto es el de Scotia. Y el de Scotia... Acaba aquí, no? Eh... Si. Entra este aquí con... Carboncillo. Soy... El más rápido. Pues banderas. Es una bandera. Si. Esto. Eso es. Si. Y... Le ponen ahí tres barcos. Y... 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 Y ya sí que sí. Lo mejor que se me van echando pues a mí que van a editar al carro. O ya no igual que. Bueno. Pues el presidente. Y... El presidente. Y este. Y... Eh... Cojo las cartas. Eh... Solo tengo dos contratos comíseros. Así que... Me voy a llamarme solo cuarenta. Solo. Solo. Eh... Esto me da la mano. Y ahora elisco una carta de aquí. Esto está guay. En realidad... Me puedo hacer forring ahora mismo. Esto me da 150 ahora mismo. Estaba jugoso eh. Una vez construidas las casas ya no puedes construir más. Claro. Pues... Es que también está jugoso este. Porque este ahora mismo... Me da... Ya por este... Me da... 120. Y esto me imagino yo que va a ir subiendo. Vaya. Tiene pinta. No. Hombre. Los cartas cada vez son más toleraces. Más rápidos. Pues... Es también. Me apunto. Es que... Todo es jugoso. Todo es jugoso. Eh... Venga. Dos puntos. Me llevo. Ponme el barco de colores distintos. Tengo. Eh... Dos colores nada más, ¿no? Tienes... Esto marrón. Es una cuenta como bandera. Negro, blanco. Ya está. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Otro es que en realidad me falta el dinero. Va. Va. Y salen dos nuevas. Que sale... Eh... Carbón más tres. Y... Y... Transportes por cada... Eh... Banderización. Las cartas estas se descartan, ¿no? No, no. Esas se caen en tu mapa. Ah, vale. Es dando vueltas ya. Esas son las que... Cada vez que coge... Se coge una... Se coge una... Si, si, si. Si, si. No, si yo sé lo que iba a hacer. Iba a utilizar el presidente. Si no sé la cosa. Que yo también voy a utilizar... Ah, vale. Que tenías muchas cartas ahí por estar, ¿no? Si, voy a utilizar el presidente. Y... Tengo cuatro contratos. Ajá. Voy a coger... Una ficha roja. Y... 20 libras. Jota. Para tu carta... Se considera esta también. Las que no están desplegadas. Eh... No. Tienen que estar en... Tienen que estar en el mar, ¿no? Vale. Y voy a llevar esta. Uy. No. ¿Esta que hace? Un barco transporta por cada... Por cada... No, prefiero esta. Fuera. No tengo barcos que desplegar. Y tres de mis barcos transportan. Pues uno, dos, y tres. Serían cuarenta, noventa, ciento cincuenta. ¿Y cuántos puntos? ¿Qué te has hecho? He desplegado, he transportado. Aquí, aquí cuatro. Aquí, aquí y aquí. Ah, ahí tienes una. Cinco puntos serían nueve. Pues yo uso Presidente también, para recuperar cartas. Y estos serían a veinte. Son a veinte. Y ahora cojo una de cabellas cartas. Son aquellos carbón más... Mis fichas más carbón... Aquellos son... Pagas cincuenta... No, ganas cincuenta por cada casa. Ganas cincuenta por cada casa. Ganas cincuenta por cada casa. Vale. Pues vamos a coger esta. Lo primero es... Para copiar, la verdad. Despliego. Que es ochenta y dos. Ochenta y... dos. Aquí no. Y aquí tampoco. ¿Dónde va a desplegar? Eh... Me interesa aquí. Vale. Porque en ningún lado... Gano. Fuera ya. En ningún lado. Gano por número. Por contrato, ¿no? Pero por lo menos tengo dos tíos ahí. Sí, sí, sí. Y ahora elijo... Un barco por cada bandera. Tendría dos banderas. Son dos barcos. Por lo tanto, dos barcos. Estos serían... Cojo... Esta. Cincuenta. Y esta me da cuarenta. Serían noventa. Noventa y un punto. Venga, este caballero. Se está haciendo de oro, eh. Te copias. Te copias, ya lo sé. Bueno, entonces, este, este y este. Que llevo veinte y tengo cincuenta. Noventa me llevo. R-10 y cojo una de cien. Pon eso allí. Y me llevo, eh... Dos y dos son cuatro y una. Cinco puntos. Cinco puntos. Con tres y siete. Que ha salido? Ha salido la del tonelaje otra vez. Y la de comprar barcos y te viene con un carbón extra. Un carbón extra? Madre mía. A ver cómo están los barcos de precio. Caros. Madre mía. Son ciento sesenta. Son doscientos veinte. Ah, te lo tengo. Venga, vamos a comprar... Vamos a comprar barcos. Pues venga, dale ganas. Por doscientos veinte. Son doscientos veinte. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Pues estas rojas, a carrer. A ver. Muy bien. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Y despegar una vez ya. Vale. Uff, que caro. Es más caro, eh? Sí. Voy a desplegar... El Fitlios Nueva York. A ver. Este viene por aquí con un carbón. Pues voy a desplegar aquí. Y es por debajo. Vale. Pues este es justo. Con un carbón. Me da treinta. ¿Podrías ponerlo en algún lado? No, porque ya no hay huecos. Tiene que haber huecos. Me da treinta. Y aparte, me da los puntos... Me da, al hacer el transporte, dos puntos. Dos puntos. Y ahora, al irse, que este se va afuera, me da los puntos que me dan siete, ocho, nueve puntos. Nueve puntos. Nueve puntos. Te he hecho el favoritado, eh? Sí. Vamos a ver, en realidad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a quitar la caída de mi región. Pero bueno. Vale. Tranquila, ahora te vuelvo, por favor. Mira, pues voy a comprar ahí también. De hecho, con ese dinero ya creo que me llegue. Pues voy a comprar estos dos. Ah, bueno, pero es verdad. Eh... Gano en tonelaje, en velocidad y en pasajeros. Son tres contratos. Yo uso... Ah, vale, que va tú. Invertir. Que me llevo uno rojo. Y pongo una casa que va a ser... ¿Con cincuenta? Cincuenta. Pongo aquí. Vale. Ahora sí. Pues chip ya. Y me compro estos dos. Que estos dos son... 180 y 130 son... 310 más 10, 320, ¿no? Sí. Qué edad no he pelado ya. Qué caro, por dios. Te lo tengo, eh? Sí, sí, sí. 320. Vale. Estos dos me vienen con... Muñequito, capitán y con... Este se va a la calle. Este se va a la calle, que ya se fue a abrir antes. Vale, va un punto más. Vale, y voy a meter... 82, 88, 89 y 80. Voy a meter este. Aquí. Que es banderita azul, ¿no? Sí. Este se va a la carrera. Andrés le da 20 libras. 20 libras. ¿Qué pasa, capitán? Gracias. Vale. Y gano en todo, ¿vale? Y encima me llevo un azul. Así que me llevo 3 contratos. 3 contratos. Vale. Y yo por mi barco no gano puntos de 10... No, porque ese barco no lo apunto a 10 porque es de vela. Es el... Puñetero. Pollo. Pollo. Venga. Vamos a hacer el cargo. Vamos a hacer que un barco transporte, ¿vale? Que va a ser el... ¿Dónde está mi barco? Este de 12.000 toneladas. Sí. Este es un estudio, ¿no? No, perdón. Este. No, está el mío. Sí, este. El de 11.000 toneladas. 150. Transporta, ¿no? Sí. 150. 150. Pero hago también los 70 de aquí, ¿no? No, los 70 es... Los 70 es... Si haces el transporte normal. Ah, vale. Son 150. Vale, vale, vale. Y podrías que haga un barco antes de eso. Sí, es verdad. 1.887. 7.015. 400. Vale, venga. Va a desplegar por aquí. Eh, sí. Yo allí me llevaría... 20. No. Pues 20. Y cogería un contrato porque es el de mayor tonelaje, pero no es el más rápido ni el que tiene más. Vas a hacer. Eso es. Vale. Carbón. Hacían cuatro de carbón. Ya hay bien. Uno. Uno. Carbón. Please, cuatro de carbón. Este. Cuatro. Uno. Uno te voy a meter aquí con narices. Y ahora uno te lo a comer, uno y uno, así que no hay otro. Pues te voy a copiar. Para el carbón, no? Sí. Cuatro de carbón. Vamos a ver, como estoy yo de carma, aquí tiene que haber uno, aquí tiene que haber uno y después los otros dos, obviamente los aquí y aquí, transporte, por aquí, transporte va a ser este y este, que serían setenta y dos puntos, setenta, paso, vale, global, primero despegar un barco es imposible, que voy a despegar aquí, todo esto se va para abajo, este me da veinte, ya tocaba no, que se fuese al carajo, vale, ahora resulta que es el que más tonelaje tiene, el más rápido y el que más tiene, así que todo, tres contratos, tres contratos, todo, y además puedo hacerlo o por una región, o por una bandera, es que la verdad es que me da igual una u otra, porque es que hay una bandera en cada, por ejemplo, hago este, este, este y este, y me da setenta, cien, cientos sesenta, cientos sesenta, cientos sesenta y tres puntos, bueno, yo hago región, hago región en India, en el océano Índico, voy yo por ahí dos, serían treinta, setenta, y cincuenta, cientos veinte, cientos veinte, cientos veinte, dice, David Kong of the oldest transporting shea of the another player as your rest of one, si, si, es el más bajo, si hubiese otro, el de otro jugador, pues te lo llevaría, vale, el más bajito, y de puntos ahí me llevaría, seis puntos, seis puntos, cincuenta, y diez, son cientos, haciendo cambio ya, ¿no? Si, para calcular, a ver cómo estoy, para comprar, la verdad es que sigue siendo demasiado caro, vaya, no tengo dinero. Yo uso región, aquí, que me llevo, serían setenta, y cuatro puntos. Qué pena, eh, si tuviese un karma cierto, te habría que llevar más dinero, te habría que llevar más dinero. Me esperaba a eso. Pero también, te habría que llevar más dinero. Ah, porque sería el menor valor de... Vale, pues, yo lo que voy a hacer es, voy a... Voy a coger el presidente, presidente, como te gusta. Presidente. Eh, voy a coger dos fichas, y voy a cogerme, fíjate, una de estas, pero voy a cogerme una... Verde. ¿Verde? Sí. Que ya hay que pelear a la otra. Vale. Eh, y, eh, estas dos, ¿vale? Pues estas dos, pues estas seis, perdón. Y ahora elijo una carta del banco que la juegue inmediatamente. Esta guay, pero lo que pasa es que, los 13.000 serían ahora mismo, 150, ¿no? Estos puntos. Puntos, puntos, doobidoo. Como te gustan. Bueno, pues que ahora mismo serían seis puntos, ¿sabes? Bueno, llevo. Seis puntos. Seis puntos. Vale. Vale. Vas tú. Voy yo, ¿no? Pues voy a hacer un transporte. Voy a quitar de aquí y de aquí, y serían 130 y un punto. Sí. ¿Qué salió por ahí? 50 y copiar. Y aquello era, eh, comprar dos barcos. Dos barcos, les pegaba uno a ellos, y el barco, uno de ellos, lleva un carbón. Vale. Y la carta de de acá casi. Eh, claro, vamos a copiar. Voy a usar el presidente para recuperar la mano. Pero además, cojo esa misma carta. Que tengo 220. Ah, no tiene contratos, ¿no? Esta afuera. 220. Muy bien. Que serían estos dos barcos. Tontos. Bueno, 240, ¿eh? 240, ¿eh? Sí. Mira lo que soy. Soy buena gente y todo, ¿eh? Dos cubos, y es que uno de ellos... Va con un carbón extra. El que despliegue va con uno extra. Este sería allí, ¿no? Esta. Ah, vale. Sí. Este se va aquí. Y... Y esta para acá. No, vea, ¿no? Cada vez más... Uy, qué suyo. Sí, cada vez más caros. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Pues el tuyo propio, el carrer. Sí. Vale, pues... Serían 30 monedas. 30 libras, dale 30 libras. Este se devuelve. Eso se devuelve. Y ahora te cuento los puntos. Son 1, 2, 3, 4, más 3, 7 puntos. 7 puntos al 19. Vale. Pues voy yo. Yo lo que voy a hacer es... Full Chase. O Inves, perdón. Que es Full Chase. Y voy a comprarme una... Voy a coger una roja. Una roja. Una roja. Sí, para ir rellenando. Sí. Y... Voy a coger una casita aquí. Tengo que esa pinta. Voy yo, ¿no? Sí. Venga, yo también voy a hacer... Full Chase. Voy a coger un carbón. ¿Carbón? No, no, no. El carbón puede hacerlo, pero voy a hacer. Sí. Y... Una casita... Por 40. Sí, ¿no? Quizás ese... O sea, nadie es musicista. No, pero bueno. Este está bien. Pues... Te voy a copiar. Venga, copiame. Que va a ser... Cojo una... ¿A quién copia a André? A André. A mí, a mí. A mí. La pinta verde. Y por 50. Que peladito. La verdad... Pues es la casa del Atlántico, ¿o? En el Atlántico. Pues ya he puesto aquí, tío. Que yo no pongo a mi más casa. Sí, pero es donde yo tengo gente. Bueno, pues... Yo uso FLEE y me gano 6 puntos. 6 puntitos. Muy bien, eh. Te vas a hacer de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Pues yo ya. Yo ya utilizo la carta del presidente. Eh... Tengo 4 contratos. Lo que voy a hacer va a ser coger una pichita de carbón, ahora si puedo. ¿Eso era punto por tipo de bandera? Por tipo de bandera que tengas colocada, si. ¿Cuántas banderas? ¿Colocas barto o no? Vamos a ver. Tengo 3, fíjate. Serían 6 puntos. Bueno, pero no puedo copiar ya. No. Ah, claro, claro. Pero por tener la ficha. Venga, me cojo la de... El Incoming. No, el Commerce. Esa se quita. Cojo 50 libras por cada casa que tengo. Uy, no quería copiar ahora. Y ya de esta es la última. Y ya sabéis, cuando se acaba esto, ya no se coge más cartas de esta. Cojo 200 libras. Y se acababa la partida cuando se acabaron los barcos. Los barcos. ¿Soy mega librario? Ya te digo. Es mega forring, tío. El que sigue. Tengo la carta aquí, la que casi la tengo yo. ¿Ya me vas a copiar? Claro, 200 libras. Madre mía. Estaba esperando a que compras y saco jugoso para copiar. No, no, no. Se nota, se nota. Casiame tú también, Adri. No, pues ya no puedes. Ah, ya lo he utilizado. Ya lo he usado. Lo que pasa es... Voy a usar este. Esta es la carta. Que despliegue un barco, si es posible. Y luego uno por cada bandera. Este. Va a venir aquí. ¿Dónde lo vas a meter? Aquí no puedes. Aquí sí. Aquí también, ya creamos. Me interesa aquí. Este no te da nada. No me da. Pero sí me da puntos. Un, dos, tres, más ocho, once puntos. Pues once puntos. Esa que te traes. Once puntos. Serían diez, once. No veas cómo va a ir, ¿no? Y... Transporto uno por cada bandera. Uno, dos, tres y cuatro. Los cuatro. Sí, tienen que ver los cuatro, ¿no? Sí. Este lo tiene escondido, pero sí. Pues serían treinta. Ochenta. Ciento veinte. Ciento setenta. Ciento setenta. Vale. Ciento setenta. Y son... Cuatro. Y dos puntos. Son seis. Ya he acabado el Coffee Ninja. Y doscientos, caballero. Vale. El que sigue. Pues... Yo voy a hacer... A ver cómo está la cosa por aquí de... De barquito para comprar. Ah, pues se baraja otra vez. Esta de vuelta. Ah. Estaba mirando, digo, se baraja de vuelta. Pues sí. Son... Pues vuelve. Más cartas. Diecisiete mil. Veintiuno. Veintiuno. Mil setecientos. Veintiuno. Veintiuno. Venga, voy a comprar dos barcos. Veintiuno. Venga, me voy a llevar este primero. Que son ciento setenta. y este que son 160 libras, son 330. Y el rojo se mete aquí, flinky, esto se va a fallar y ya tienes que desplegar una de ellas. 330, a ver, que dineral me estoy gastando. Pues empiezan a hacer listbarco de 300. Vale, ya estoy desacercando así, pues no voy a. Vale, pues voy a desplegar el Oceanic de 1899. Lo voy a desplegar aquí. 21 y 1700. Vale, pues entonces, este se quita el cubito y te da 50. 50. Aparte te da 2 puntos, pone 2 puntos. Y aparte te puntúa 5 por ahí, 6, 7, 8 puntos. Ya te vuelvo. Gracias. Vale, vale. Bueno, y también gano en tonelaje, en velocidad y en transporte. Eso es, 3 contratos. Yo uso mi investigación esta, son pagando 100. Son una casita blanca y una de carbón. Y luego, o una casa o dos carbones. Que van a ser dos carbones. Que van a ser aquí, por si me la echáis. Y en esta, por si acaso. Que pedazo de bestialidades hay por aquí. 170 y 20 son... 170 y 20 son... No, 190. Y 210, 400. 400. 400. ¿No te quieres quedar sin dinero o qué? Sí. Me lo llevo. Los dos aquí pilao. 400. Chin, chin, chin. Lin, lin, lin. Vale. Pues, este viene con uno aquí. Este viene aquí. Ay, me vas a echar. Sí. Te vas con un carbón. Vamos a ver qué me la llevas. Bueno, pues venga, este se va. Lo malo es que no tienes cubitos. No, ya lo sé. Has sido mala persona tú. Esto se viene de aquí. Eso sí te puntúa. Hay 1, 2, 3 y 8 puntos. 8 puntos. Vale, y ahora fijaos que es el más tonelaje, el más rápido, pero no de más pasajeros, ¿vale? Eso no. Tengo 2 con 2, pero sí me llevo la más rápida, así que me llevo el azul. La blanca se va. La blanca se va. Y esto, bueno, azul para acá. Vale, meta camino. Pues yo voy a copiar a Adri, que me ha gustado su cartita, que pagando 100 libras. Coge 2 casitas. Coge... Menos las banderas. Puede coger también carbón, ¿no? Sí. Pues cojo uno de carbón. Sí, sí. Uno de carbón y una roja. Y después se podía... O una casa gratis o dos carbones. Dos carbones. Vamos a... carbón marinero. Vale. Pues el que sigue. Pues vamos a poner carbón. Son 5 de carbón. Sí. Muy bien. ¿Hay carbón suficiente para todo? Sí. Uno, uno... Te cuenta el carbón que hay y los barcos no pueden dar como máximo. Y... Bueno, y también solamente puede llevar 3 de máximo, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Pues venga. Primero, despliega un barco. Si es posible. Que si es posible. Y de hecho, va a ir... Tal que... A ver... Esto... Me supero... Sí. Tal que aquí. ¿Va a ser los transportes de los dos cubos o uno solo? Uno solo. Pues nada. Este se desperdicia uno, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Nada. Nada de carbón. Vale. Me llevo 40. 40... Pues esto... Estos 200 me lo he gastado, ¿vale? Sí. De verdad. Te llevas... Dos puntos. Dos puntos. Vale. Es el que más tiene de tonelaje, no de velocidad, pero sí este. Así que me llevo dos contratos. Os doy una de una y me doy una de tres. Y puntúo el negro, que son 5, 6, 7, 8 puntos más. Serían... 5, 6, 7, 8. Vale, voy a ponerlo debajo de esto. Más 50. Vale. Y ahora hago o uno por región o uno por color. Que voy a elegir color. Porque he entrado verde, azul, negro y blanco. Pues punto. Hago uno, uno, uno y uno. Serían 120, 190, 200... 100 y 130, 230. 100 y 150. Aquí son 150. Ah, coño, me lío. Te estás liando. Son 250. 250, eso sí. Vale, 250 dinero. Y aparte, puntúo 4 por aquí y 2 por aquí, 6 puntitos. Bueno, yo voy a transportar. Primero voy a desplegar un barco. Que lo voy a desplegar. Lo voy a desplegar aquí. Este se va ahí al carrer. Tío propio, ¿no? Sí. Sí. Y viene este aquí. Te da 42 puntos. Me voy a poner 2 puntos, Andrés. 2 puntos. Y 40. Y te puntúa. Te puntúa 5, 6, 7, 8... 9 puntos, Andrés. 9 puntos. Vale. Y va a ir a transportar. Que van a ser este. No, este. Este y este. 140. Sí. Y 2 puntos. Vale. Yo... uso región. Que es esta región. Te está poniendo dinero con el SEMBA, ¿eh? Sí, sí, sí. 80. Y 4 puntos. Carbón. Marinero. Que meto 5 carbones. Que ahora sí que tienes que meter. Que de hecho, ponme 1 en cada. Es que tengo 5 barcos y los 5 vacíos, ¿sabes? Así que... Vamos a ver lo que tengo yo por aquí. Pues yo voy como tú. Al carbonero. Yo tengo... Carbonero de Cuba. 6 carbones. Son 4 y 2 son 6. Uno por aquí. Otro por aquí. Uno. 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 Y uno. Mira que bonito. Se han quedado todos. Yo uso transporte. Me está utilizando la chistera, ¿no? No. Sería de aquí y de aquí. Que serían 90. Y de aquí. 2. Y... 3 puntos. Vale. Voy a coger presidente. Ya estábamos. Presidente. Presidente. Y... Gasto esto para ganarme una ficha y 20. Y la ficha va a ser una de carbón. El dinero ya lo cojo esto. Y de aquí. Voy a cogerme esta. Espérate. Que... Ah, yo cojo los cojos. Esta. Que pago 100. Pago 80. Porque no cojo los 20. ¿20 por qué? Ah, es verdad. Pues pago 80. Correcto. Pues bueno. Pago los 20 y cojo 10. Ahí va. Y... Eh... Coloco dos fichas. Que van a ser una verde y una roja. Una roja por aquí y una verde por aquí. Y aparte puedo coger una casa que no puedo. O dos de carbón. Voy a meter dos de carbón. Que hay mis barcos más mejores. Que son... En este. Esa si podéis poner esa casa. Ah, no. No puedes. Por distribución. Sí. Y... En esta, venga. Por si luego te copio lo del tonelaje. ¿A quién? A ti. A el vato. Eh... ¿Has cogido cartas? Esta se va, ¿no? Esta se va, de verdad. Y sale tres cartitas. Pues yo voy a ser el presidente también. ¿Aquí todo el mundo va a ser presidente o qué? Sí. El presidente. Un... Tres contratos. Y... Voy a coger... Fichita... De cargo. Bueno. Sí, de cargo. Eso tenías que pagar, ¿no? No, para ti. No, para ti. No, para ti. No, para ti. Y voy a coger... ¿Qué carta cojo de por ahí? A ver que no veas. Este de aquí... Tres barcos de transporte. Este es un barco de transporte. Este es un barco de transporte. 100 por pasajero. Por ejemplo... Este te daría 280 por ejemplo. Eh... Este de aquí... Puedo hacer un transporte por cada barra azul. Tres de carbón que tengan más 3. Y... 50 por casa. Esa ya la tengo. Eh... Venga. ¿Cuál es la máscara? Pues sí. 280. Sí, venga. Evita el cubito y 280. Pues ya se lo voy a copiar. De Andrés. La verde se va. 280 hemos dicho, ¿no? Sí. Es que son 310 para mí. A ver si te lo copio. Malvado. Si primero me copias. No sé cómo te la coño, pero si primero me copias. Así que casi... Presidente. Presidente. Recupero todas las cartas. Y tienes otra más para copiar. A ver, la misma, ¿no? Eh... Tengo cubos. La que tiene más cargo es esta. Por lo tanto... Más cargo no. Eso no es por cargo. Eso es por pasajeros. Por pasajeros. 1200, 1200. 120. Pues estos 120 es lo mismo. Te lo sacas poco a cuenta esas. ¿Eh? Te lo sacas poco a cuenta esas. Ya. Pero es cuestión de... Bueno. Copio uno de los dos. Y estas que son 310. Uno. Dos. Y tres. Y diez. Cuidándole, puedo copiar a él ahora. Jajaja. Hombre, es verdad. Le puedo copiar. Son otros 280. Venga, te copio. 280. Le quito el cubo. Cojo 300 y 220. Bueno, Andrés. Estás mega forring. Ah. ¿Te apuntas salen ya los puertos estos? Que no son barcos. ¿El puerto? Sí. Esa parte no me la has explicado. Jajaja. Ahora os digo. Uso esto. Que compro dos barcos. Y despliego uno de ellos. Y con una extra de carbón. Sería pillarme este y este. ¿Para qué serían? 360. 200. Lo tienen, ¿no? Estos son 100. Uf, justo. 360, lo había contado. ¡Justo! Pues se queda pelado. Me quedo pelado. Este y este, ¿no? Sí, serían dos tíos. A mí no me dais tanta calderilla, ¿eh? Yo la que me vas dando durante la partida. El negro para acá. Estaciones para acá. Y creo que ya van a salir las... A ver. Ya te acabas, ¿no? Y ahora tengo que desplegar uno de estos. Velocidad. Vale, han salido los puertos estos, ¿vale? ¿Los puertos cómo funcionan? Bueno, cuesta lo que viene abajo. Sí. Más lo que tiene abajo. ¿Y para qué sirve? Pues al final de la partida te dan puntos puntual como barco. Los que al lado y puntual como barco, ¿vale? Vale. Vale. Ojo, que cuando se acaben estos cuatro, es ya el disparador de final de partida, ¿eh? No, es que aquí hay una cuenta para los barcos, ¿vale? Vale. Vale. Pues... O sea, que vas a comprar barco ya, ¿no? No. Qué raro. No, porque me interesa empezar a hacer puntos con mi carta de flota. Ah, vale. Entonces tengo que disparar yo al final. Me pongo con este aquí, que hago transporte de este. Se baja, se baja. Y este entra con esto. Sería 30 por allí. 30 de dinero. Te llevas... 8. 4 y 8. 12 puntos. 12 puntos serían... Ahí. 50. Hace transporte, dos puntos más. Son dos puntos más. Y ya está. Vale. Pues... Voy yo. Flota. Pues tengo barco azul, barco negro, barco blanco y barco verde. Así que son 8 puntos. 8 puntos. Pues yo voy a comprar dos barcos. Pues todavía no, todavía no llega al final. Porque se va a quedar uno. Si compras dos, se va a quedar uno. Compro dos. Vamos a ver. Estos son... 290 y 300. O sea, cerca de 6. Son 590, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 600 tengo aquí. Son... Sí. 590. Vale. Ahí va. 602 libras. Me llevo este. Y este. Este se va fuera. Y este se viene para acá. Y atención que queda solo un barco. Después de la siguiente compra ya sí que sí. Y disparo al final, eh. ¿Pero sale más de eso? Sí. Eh... Hasta que se llene. Vale. Y ahora es la pregunta. ¿Dónde lo meto? 25. Ah, yo me llevaba contratos por esto. Me llevaba los tres contratos. Pues nada. Esto viene aquí. Lo siento, Adri, pero te bajo para abajo. Bueno. Eh... Se lleva 50. Sí, sí. 50. Tres puntos por aquí. Un punto por ahí. Un punto por aquí. Vale. Ahora, ¿cuántas azules tienes ahí? Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Pues siete puntos más. Te echo un favorito. Siete y ocho son los quince. Vale. Eh... Es el que mayor tonelaje tiene. Sí. Mayor velocidad. Sí. Y mayor número de pasajeros. Tres contratos. Y te llevas una azul. Correcto. Y si ya no quiere quitar ahí, vale. No es que no quita el recado de velocidad ahí, ¿no? No. No. Es más rápido. Vale. Vale. Pues... Hago región aquí. Que sería... No, región no. ¿No quiere región? Te llevaría 60 hechas. Sí, pero... Sí, pero nada, ¿no? No. Es verdad que te falta carbón, ¿no? Eso es. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser carbón? ¿Qué sería? Tres y dos son cinco. Tres y dos son cinco. Ahí, ahí, ahí. Hay que faltar alguno en toquear. Ese. Y que va a ir a... Bueno, se dispara la partida al final de partida. Bueno, aquí. Bueno, pues yo hago esto y me llevo como tengo cuatro barcos ocho puntos. Tres y dos. Tres y dos. Tres y dos. Tres y dos. Venga. Hago cargo. Despliego un barco. Es que me va a dar. Ya, ya, ya lo sé. Pero no tengo copiado ya. Es que no tengo. Sí, no tengo copiado. Voy a desplegar el Titanic. Uy, qué gracioso es el Titanic. Es por el número de pasajeros, ¿no? Que es de 1912. Voy a desplegarlo aquí en medio, ¿no? No. En medio es... Solamente si no hay huecos, sino nada. Aquí no puedes. En esta línea no puedes. Puedes. O aquí, o aquí, o allí. Pues nada, pues me voy a echar a mí mismo. ¿De qué edad es? ¿De qué? De 12. Mira, 112. Vale. Primero este, se quita el cubito. Sí. Le da 2 puntos y 30 dinero. 2 puntos. Yo, por ejemplo, este barco ya no... Son 2 puntos a ti, ¿no? Sí. Y ahora, rojo son... 5, 6, 7, 8... 9 puntos más. 9 puntos serían... Después, tiene... Serían 10, 9. Mayor tonelaje. Y dale el circulito. Mayor tonelaje, mayor grosidad, pero no es mayor pasajero. O sea, 2, 3. Yo, por ejemplo, este barco ya no puedo. No, pero bueno. Al final, te apuntúas, te apuntúas. Me apuntúas. Pero cargos y demás, pues ya no... Vale. Pues ahí sí que voy a hacer. Eh... Qué gracioso. Se le dio que estar aquí y el Titania. Mira, y el Titania. Todos se han hundido, ¿no? Sí. Uso. Global. Global. Que es... Podría despegar, pero no puedo despegar. Y es o una zona o un barco por bandera. Tengo tres banderas distintas, pues los tres barcos. Serían... Estos serían 90 y 70, son 120. Y son 1 punto y 4, 5. Dame 120. 120. Chao. Vale. Que vale. Buena pregunta. Buena pregunta. Pues... Creo que voy a... Está claro que en realidad... Bueno, aquí es que en realidad ya este no me lo voy a echar. Así que si me llevo... Si me llevo... Si me llevo pasta ahora mismo... ¿Tú cuánto tienes ahora mismo? Pasta, 200. Yo tengo 300... Sí, bueno. Entonces todavía no puedes... Tienen la carta ahí de comprar. Ya, ya. Sí, sí. Vale, pues ya hago transporte de dos barcos. Quiero hacer de este y de este. Y me llevo... 150. Eh... Son 150 monedas... Pero no. Y dos puntos. De este... De este... De este... Y en vez de este, de este. Pues 140. 140 y tres puntos. Y tres puntos. Un, dos, 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 dos. Un, dos, dos. Te dejaré bien y va a continuar. Pues yo transporte de tres barcos. Que va a ser... 100, 170, 240. Y de aquí me llevaría... Cuatro puntos. ¿No? Sí. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Dos, 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 tres y cuatro. Pues... Había Titanic como... En general que te da, eh. 25.000. 23.000. Maldita sea. Ese de un mil es un... Un... Un raya. Este de un mil te das. Porque te estás aquí. No supera ningún sitio. Mmm... Pues te voy a copiar tu transporte. Venga. Que son tres. Tres. Setenta y cincuenta. Y estos son... Lo mismo. 120. Y son... Cinco... Eh... Cinco puntos. O punto entero. Vale. Pues... Sí, ya. Lo contenido ya tengo. Eh... Tengo trescientos por un lado. Trescientos por el otro. Vale. Y tengo... Para pagar treinta, sí. Vale, vale. Pues me llevo... Eh... Hamburgo y Lejabre. O sea que son... Trescientos. Más trescientos. Y te metí que me devuelve veinte. Pues veinte. Hamburgo y Lejabre. Y... Atención. Se dispara al final de la partida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto. Quiere decir esto que... Bueno, estacioné para acá. Quiere decir esto que... Eh... Ahora acabaremos con actuar. Que de hecho, como yo... Como yo fui inicial. Eh... Joder tú y tú. Y después jugaríamos una ronda de esto y se acaba. O sea, a vosotros quedan dos acciones. A mí me quedan una, ¿vale? Vale. Y lo... Lo de los puertos, ¿qué es? Porque no me he enterado. Esto es impianalmente. Al final partida puntual con que fuese un barco. Por ejemplo, un barco azul o un barco blanco. Vale. Bueno. Bueno. Pues... Yo lo que voy a hacer... Es utilizar el presidente. Voy a coger una ficha... Blanca. Tengo cinco contratos. Se da cuarenta. Ahí va. Me llevo cuarenta más. Y... Esto viene a mi mano. Y tengo que sumar. Sí. Te voy a hacer la de copiar. Y te voy a copiar a ti. Vale. Por eso se van. Salen dos cartas nuevas. Tiki tiki. Uno, dos, tres. No sé cuánto... Cuánto... 300 y 310. Sí, sí. Son 300. Pues no me da. 300 por ahí. A ver. Por aquí tengo 200. 200. No. Me da nada más que para uno. Pues ya a ver. Para el barco blanco te interesa. Me interesa más porque es negro. Tú tienes mucho más negro. Pues negro. Lo bueno es que estos no se quitan. No se quedan ahí. Fíjate. Compártelo tú. 20. Más. Vale. Pues vas tú. ¿Qué voy yo? Que... Voy... Voy a comprar... No, no. Voy a hacer lo mismo que has hecho tú. Presidente. ¿Tienes 5 cartas ahí? Sí, no. Sí. Esta sería la quinta. Y lo que hago es que pillo esta. ¿Contrato? Contrato. Contrato. Con esto. Tengo para un contrato. ¿Uno de estos? Verde, rojo... Interesa verde o... O verde o... O... No, rojo ya tiene. O blanco, te aviso. Porque ya sabes que se puntúan. Y luego la fila siguiente se puntúan dos por cada ficha que hay. Pues... Verde, porque tengo barco por si acaso. Por si acaso. Tiene algo. Y... Me pillo... Por 100... Por 300... El rojo. Muy bien. 300. Me pillo el rojo. Vale. Pues se va el último. Se pone por acá. Y... Se baraja. Y ahora sí que es la última ronda. Vale. Vale. Pues yo lo que voy a hacer... Es... Ehh... 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 Presidente. Presidente, obviamente. No tengo contrato. Pero bueno. Ehh... Lo que hago es que me la vuelvo a la mano. Y cojo una. Y... Lo que voy a hacer es... Ay que pena que tengo aquí... Ehh... Cubito. Titi, ti, 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 ti. Pues nada. Esta por ejemplo. A ver. Esta me da... Si se dan más puntos. Esta de aquí. Esta de afuera. No, ya da igual. Y hago un transporte por cada... Ehh... Azul que tengo. Y como tengo azul. Tengo tres. Pues tres transportes. Que hago. Este. Este. Y este. Lo que son. Sesenta y ochenta. Son ciento cuarenta. Bueno. Ciento cuarenta que en realidad un poco... A ver. Para sacar un puntillo. Pero sobre todo. En los puntos que bajo ahora. Porque aquí bajo uno. Aquí bajo dos. Cuatro puntitos. Cuatro puntitos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Bueno pues yo voy a hacer el cargo. Que va a... Ehh... La quitania. Pues va a transportar. Como es de... Cuarenta y cinco mil toneladas. Danos trescientos libras. Si. Que son tres puntitos ahí. Que acaban acá. Y aparte. Y aparte. ¿Dónde está la quitania? Aquí. Que te da dos puntitos más ahora mismo. Sería mi turno y se acaba. Dos puntos. Dos puntos. Ahora sería mi turno y se acaba. Y se acabó. Pues... Dos. 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 Se acaba. Se acaba. Ah no. Son tres puntos por cada ficha de estas. Al final. Es la última. Tres puntos por cada ficha. Si. O sea que si ponen una ficha ahí. Son más puntitas. Se ha faltado. Solo se salta. Ah. Me han faltado diez libras. Me han faltado treinta. Me han faltado treinta. Uah. Malditos. Es. Mmm. Pues tú tienes transporte por lazo y tel del dinero. Es que me llevaba aquí 300 libras que hay un boom Él se llevaría ahí 200 si lo usas aquí Este es por ti, por gente, no por cargo Ahí los tiene 70, aún mejor Pues uso esto, que yo gasto son 2 Te va a quedar 100 como André, pero bueno, porque tienes 20 A 10, y dos puntitos que te llevas Vale, pues venga, hemos acabado la partida, puntuación final Primero, por cada 100 que tengamos un punto, yo tengo un punto más Yo tengo 2 Ahí ponme 1 A ti 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Vale, ahora, fijaos Por la fila, por ejemplo, yo tengo 5 y 10, tengo 15 Y luego 3 y 3, son 6, pues tengo 21 puntitos 21 puntitos 10, 20, 21 Voy a dar la vuelta a la ficha que tienes tiempo atrás Ahí está Vale, Andrés, por ejemplo, tiene 5 y 10, son 15 y 6, 21 puntitos Acuérdate 20, 21 Y tienes 5 y 9, 14 puntos 10, 11, 12, 13 y 14 Vale Ahora, pues los barcos que quieren Vamos por orden Primero, este barco de aquí Este barco de aquí es blanco 7, 8, 9, 10, 11 puntos Andrés 10 y 11 Este de aquí, Andrés tienen verdes 5, 6, 7, 8, 9 puntos Para Andrés 9 Sería A 10 Vale, este barco blanco Pues blanco de Andrés, 7, 8, 9, 10 11 puntos para Andrés A 21 Ahí está Vale Este barco de Andrés es negro Negro tiene a Andrés 8, 9, 10, 11 12 puntos para Andrés 10, 11, 12 Vale Este, azul Le queda uno en rojo Vamos a probarlo 5 5 6, 7, 8 9 Pues nueve Nueve para J Vale Este de aquí, verde Son 5 6, 7, 8 9 puntos para Andrés Serían Aquí Este de aquí, negro Pues negro tengo yo 7 8 8, 9, 10, 11 puntos 11 puntos 12 12 Este de aquí, verde Pues verde tengo 5, 6, 7, 8 9 puntos para Andrés 9 puntos para Andrés Empate Empatados a la misma Pues está en empate ahí Ya está Ahí, claro Venga, Andrés va a romper ese empate Porque es 5 6, 7, 8 9 puntos para Andrés Ya, pero yo ya termino de puntuar Y tú te quedan dos barcos No me quedan Ah bueno Y eso Bueno yo también tengo a este Vale Este de aquí, blanco Pues blanco es 7 8, 9, 10 11 puntitos Ah, ya me he visto de dónde Sí, claro El rojo Yo tengo 8 8 9, 10, 11 12 puntitos 12 Y quitamos eso Vale Y el negro Que tengo 5 6, 7, 8 9 puntitos 9 puntitos Y quitamos eso Tengo este Primero vamos a terminar de aquí Este de aquí Azul Azul 5 6, 7, 8 9 puntitos 9 puntitos Al azul Sí, pues vamos La ficha de 50 Ya entiendo por qué tanto ficha de 50 Vale Y esto fuera Vale, ahora los barcos que tengáis cada uno Pues venga Los que tengáis fuera Yo tengo este barco Que sería uno azul Que sería 3 4, 5, 6 7 puntos 7 puntos Vale Adri que tiene Adri y Andrés Terminad con el rojo, ¿no? El puerto rojo Yo tengo el puerto rojo El puerto rojo es Son 8 9, 10, 11 12 puntos 12 puntos 10 Empata con Andrés Empata con Andrés Por poco tiempo Sí, sí El barco negro O sea, 8 9, 10, 11 12, 22 más Bien Mira la cosa 11, 12 Toma Y me supera momentáneamente Momentáneamente Vale, yo tengo el azul Que el azul es 5, 6, 7, 8, 9 Pues 9 puntos más Y el blanco Y el blanco Que es el 7 8, 9, 10 11 puntos más Y... Ya está Esta ha sido la fundación Voy a mirar el peta que fue A ver si no se me olvida nada Pero que no, vaya Porque para eso está la Fundación final Tal y cual Pues ya está Y ya está Pues esta ha sido la partida He ganado yo a 15 173 Andrés ha hecho 154 142 142 Bueno, estaba más o menos ahí Y ya está Esta ha sido esta partida Tras Atlantic Gracias Andrés por la caja Que te he visto ahí Ahí Esta ha sido la partida Tras Atlantic Hemos visto pues Contigo a la caja Como se juega Y una partida a 3 jugadores Le doy muchísimas gracias Andrés y a Adri Por estar aquí Y jugar la partida conmigo Muchísimas gracias Siempre un placer Y pues ya está Pues esperamos que os guste el vídeo Si os ha gustado el vídeo podéis dar me gusta Me gusta Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta la próxima